Buenas tardes, comenzamos la sesión de carácter ordinario, silencio por favor, de 28 de abril 2014, pasando recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida, Partido Socialista, Foro, Sí, pero abra el micro para que coste en acta, completo, no ha escrito, presente, Partido Popular, completo, bien, primer punto aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 31 de marzo 2014, alguna observación, sí, señora Rosel, Bien, buenas tardes a todos y a todas, más que observación al acta, es una apreciación al portavoz del Grupo Popular, que en la página 50 del acta explicó con mucha vehemencia que desde el Partido Socialista habíamos dicho literalmente que había dicho tonterías, que el Partido Popular había dicho tonterías y, bueno, más que nada porque coste en acta de que, aun teniendo la duda de que eso se había dicho, nosotros le pedimos disculpas, entonces, pienso que errores podemos cometer todos, pero es importante que coste en acta que nosotros en el debate procuramos no insultar y cuando ocurre pedimos disculpas, pero desde luego este no es el caso. Sí, señor Guiñones. Bien, obviamente yo tengo en mi audición de que eso se dijo. Otra cosa es de que en el debate muchas veces se sabe que no están los micrófonos operativos según de la palabra o no la de la alcaldesa. En cualquier caso, si no fue así, le acepto las disculpas anteriores y se las doy yo ahora también. En cualquier caso, yo cuando lo dije había oído esa palabra. Otra cosa es que muchas veces en el rifirrafe de que si están o no los micrófonos abiertos, pues no se recoge todo lo que se dice, se recoge lo que está en ese momento grabándose, claro. Bien, votos a favor. Unanimidad. Pasamos al segundo punto, que es el expediente 1513-2013, sorteo de miembros de mesas electorales, elecciones al Parlamento Europeo 2014. Bien, en este punto se va a proceder al sorteo de los miembros de las mesas electorales que son presidentes y vocales de cada una de las mesas. En el término municipal de Castrillón se divide en 26 o se organiza a través de 26 mesas electorales y se va a realizar, como en otros años anteriores o en otras ocasiones, a través del programa informático facilitado por el Instituto Nacional de Estadística. Ya está preparado. Entonces, se va a proceder en un sorteo que realiza el programa de forma automática en el momento que se procesa y después se van a pasar por la pantalla una por una brevemente la composición de cada una de las mesas. El sorteo se va a realizar conforme determinando un presidente titular y dos suplentes y dos vocales y dos suplentes de cada vocal. Es lo que va a aparecer en pantalla, aunque en el programa, y así va a quedar reflejado en los documentos internos correspondientes, vamos a hacer una ampliación respecto a otros comicios de, en vez de utilizar dos suplentes de cada uno de los puestos de las mesas, vamos a utilizar cuatro suplentes, ya que en las últimas elecciones hubo problemas con las personas que no podían acceder al día de las elecciones. Entonces, hubo que hacer nuevos sorteos posteriormente ante la Junta Electoral y entonces se va a hacer, para mayor garantía, una disposición de cuatro reservas por cada uno de los puestos, aunque en pantalla van a configurar solamente dos. Entonces, si cuando la alcaldesa lo disponga, procedemos entonces. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Sí, procedemos ahora a mostrar el resultado por cada mesa. Javi, di los nombres. Presidente Rodríguez García María, primer suplente de presidente Santiago Madariaga María Teresa, segundo suplente de presidente Guitar Zapico Ana Isabel, primer vocal Francisco Manuel Pascual Pérez. Segundo vocal, primer suplente de primer vocal Menéndez González Diego. Segundo suplente de primer vocal Menéndez Díaz Zeferino. Segundo vocal González Sierra, Juan Gonzalo. Y la mesa. Sí, la mesa es la uno. Segundo, primer suplente de segundo vocal Menéndez Pérez Emilia Honorina. Segundo suplente de segundo vocal Armesto Barril María Josefa. Espera que no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo aquí. Míralo aquí. Mesa 1B. Presidente García Rodríguez Beatriz. Presidente suplente primero Inclán González David. Presidente suplente segundo Alonso Álvarez Carmen María. Primer vocal Nuevo Rubín Jesús. Vocal primero suplente primero Menéndez Arango Emilio Gerardo. Y vocal primero suplente segundo Vázquez Carneado Atilano. Segundo vocal Gil Colero José Luis. Segundo vocal primer suplente Pérez Rodil Manuel. Segundo vocal, segundo suplente Fernández Prieto Carmen María. Mesa 2A. Presidente Eres García José María. Presidente suplente primero García González José Ignacio. Presidente suplente segundo García Méndez María Yolanda. Vocal primero Alas Cachán María Concepción. Vocal primero suplente primero Adelaide Teijero María Josefa. Vocal primero suplente segundo Fernández Martínez Luis María. Segundo vocal, Cano Cano Pablo. En vocal segundo suplente primero Fernández Tamargo Alfonso Lucindo. Vocal segundo suplente segundo Inclán Albuerne Miriam. Mesa 2B. Presidente Rodil Penelas Modesto. Presidente suplente primero Sierra González Emilia. Presidente suplente segundo Valdivia Buza Laí. Vocal primero Suárez García María Isabel. Vocal primero suplente primero Rodríguez Díaz Ovidio. Vocal primero suplente segundo Menchaca Fernández María Celestina. Vocal segundo Suárez Lorenzo Eva María. Vocal segundo suplente primero Santomé Grela Francisco José. Vocal segundo suplente segundo Suárez Esteban Luis Aladino. Vocal segundo suplente primero Suárez García José Ramón. Vocal segundo suplente primero Calderón Pino del Anamaría. Vocal segundo suplente segundo Suárez García José Ramón. Mesa 3A. Presidente Díaz García José Ramón. Presidente suplente primero Calderón Pino del Anamaría. Presidente suplente segundo González Miranda María Begoña. Vocal primero García Fernández Elena. Vocal primero suplente primero Iglesias Iglesias Olga. Vocal primero suplente segundo Campa Fonbella Daniel. Vocal segundo Fernández López Silvia. Vocal segundo suplente primero Andón Fernández Venancio. Vocal segundo suplente segundo González González Ana Isabel. Vocal segundo suplente primero La Iglesia Marta Fonbella. Vocal segundo suplente primero Marcía Arenas Jorge. Mesa 3B. Perdón, 3B. Presidente Villarpolo María Encarnación. Presidente, suplente primero, Macía Arenas Jorge Presidente, suplente segundo, Peláez Blanco Rosario Vocal primero, Vega Menéndez María Delfina Vocal primero, suplente primero, Sánchez Ibáñez Rafael Vocal primero, suplente segundo, Menéndez García Andrea Vocal segundo, Pérez Quintana Carmen María Vocal segundo, suplente primero, Román Martín Fernando Vocal segundo, suplente segundo, Rodríguez García Pabel Luis Mesa cuatro, única Presidente, Díaz Suárez Manuel Casimiro Presidente, suplente primero, González González María Teresa Presidente, suplente segundo, Rodríguez Enríquez Francisco Javier Vocal primero, Álvarez Villar Noelia Vocal primero, suplente primero, Fernández Iglesias José Ángel Vocal primero, suplente segundo, González Carvajal José Manuel Vocal segundo, Vega Penín Antonio José Vocal segundo, suplente primero, García Roivas María Inés Vocal segundo, suplente segundo, Álvarez Clemente Amador Mesa cinco, única Presidente, Rubio Fernández Paula Presidente, suplente primero, González Bravo María Ángeles Presidente, suplente segundo, González Álvarez Diego Vocal primero, Menéndez González José Ignacio Vocal primero, suplente primero, Suárez Menéndez María Belén Vocal primero, suplente segundo, Arrojo Moutas Pedro Vocal segundo, Estal del Calvo María Trinidad Vocal segundo, suplente primero, Álvarez Ibáñez Silvina Vocal segundo, suplente segundo, Álvarez Coto María del Rocío Mesa seis, única Presidente, Solís García, David Aurelio Presidente, suplente primero, Llames Miján Julio Antonio Presidente, suplente segundo, García Suárez Carla Noemí Vocal primero, Ponce Arguelles Alfonso Vocal primero, suplente primero, Ramos Rodríguez María Vocal primero, suplente segundo, Castillo Vicente María Trinidad Vocal segundo, Díaz Teruel María Aurora Vocal segundo, suplente primero, Arechaga Fernández Emilio Vocal segundo, suplente segundo, Abascal Aznar Alfonso Mesa siete, A Presidente, Mayor Fernández María Salomé Presidente, suplente primero, Fernández Nuevo Begoña Presidente, suplente segundo, López Álvarez Evangelina Olga Vocal primero, Martínez Gutiérrez Jorge Vocal primero, suplente primero, Álvarez González Ramón Borja Vocal primero, suplente segundo, Iglesias López María Begoña Vocal segundo, Blanco González Rosa María Vocal segundo, suplente primero, Rubio Bornes Esperanza Vocal segundo, suplente segundo, Arias Candanedo María de la Trinidad Mesa siete, B Presidente, García Villar María Teresa Presidente, suplente primero, Moreira Oliveira José Ángel Presidente, suplente segundo, Recio Iglesias Yolanda Vocal primero, Rojo Rodríguez María del Mar Vocal primero, suplente primero, García Álvarez María Teresa Vocal primero, suplente segundo, Marco Rodríguez Ana Rosa Vocal segundo, Iglesias Pérez Ana Isabel Vocal segundo, suplente primero, Valle del Suárez Iván Vocal segundo, suplente segundo, González Braña Mónica Mesa ocho única Presidente, Fernández Suárez José David Presidente, suplente primero, González Castaño Rubén Presidente, suplente segundo, Martín García María Dolores Vocal primero, Vega García Daniel Vocal primero, suplente primero, Tato García Jesús Vocal primero, suplente segundo, Torrecilla Toro Andrea Vocal segundo, Álvaro de Solís Ana María Vocal segundo, suplente primero, Muñiz Blanco Miguel Ángel Vocal segundo, suplente segundo, Rodríguez Puente Manuel Antonio Mesa diez A Presidente, Aguilera Batún José Damián Presidente, suplente primero, Álvaro González José Luis Presidente, suplente segundo, Antuña Romero José Antonio Vocal primero, Questen Iglesias Ingris Vocal primero, suplente primero, Alonso Marqués Mercedes Vocal primero, suplente segundo, García Corrales Sonia Vocal segundo, Castillo Gutiérrez Ana Cristina Vocal segundo, suplente primero, Álvaro de García Juan José Y vocal segundo, suplente segundo, Fernández Fernández María José Mesa diez B Presidente, Santiago Gómez María Presidente, suplente primero, Rodríguez Gijón Sergio Presidente, suplente segundo, Nobel Álvarez Alba Vocal primero, Velasco Campa Juan Diego Vocal primero, suplente primero, Miranda Campo Ángel Vocal primero, suplente segundo, Suárez González Adelina Vocal segundo, Rodríguez Fernández Andrea Vocal segundo, suplente primero, Menéndez Sánchez Raquel María Vocal segundo, suplente segundo, Rodríguez García Álvaro Mesa once única Presidente, izquierdo Suárez Laura Presidente, suplente primero, Fernández Álvarez Fernando Presidente, suplente segundo, Suárez Fernández Roberto Vocal primero, Sáenz Funes Eusebio Vocal primero, suplente primero, Díaz Cano María del Rosario Vocal primero, suplente segundo, Gómez López Jesús María Vocal segundo, Rivas García Jorge Vocal segundo, suplente primero, Cuervo García Francisco Vocal segundo, suplente segundo, Díaz Martínez Luis Antonio Mesa doce única Presidente, Rodríguez Fernández María Consuelo Presidente, suplente primero, Fernández Pulgar Ana María Presidente, suplente segundo, García Jaquete Evangelina Vocal primero, García Simarro Rosa María Vocal primero, suplente primero, Prado Menéndez Conchita Vocal primero, suplente segundo, García Peña Ubaldo Vocal segundo, Muñoz García Estarislao Vocal segundo, suplente primero, Fernández Lora Cesario Vocal segundo, suplente segundo, García Huerta María Castidad Mesa trece A Presidente, Centeno Payín Justo Presidente, suplente primero, Artíme Suárez Genaro Antonio Presidente, suplente segundo, España Suárez María Pilar Vocal primero, Herrero Prieto Pascasia Vocal primero, suplente primero Dozo Gondar Valentina Vocal primero, suplente segundo, Elguera Ruiz Sonia Vocal segundo, Eguren Bueyes Paloma María Vocal segundo, suplente primero, González Guardado Pablo Vocal segundo, suplente segundo, García Pérez Francisco Marcial Mesa trece B Presidente, Vázquez Rodríguez Sonia María Presidente, suplente primero, Menéndez Fernández Laura María Presidente, suplente segundo, Trillo Piñeiro María del Rosario Vocal primero, Sánchez Martín José Ángel Vocal primero, suplente primero, Noriega García María Belén Vocal primero, suplente segundo, Bahamonde Jorquera Rubén Vocal segundo, López Agote María Cristina Vocal segundo, suplente primero, Suárez Núñez José María Y Vocal segundo, suplente segundo, Pérez Granda Estefanía Mesa catorce única Presidente, Santos Roy Elm Presidente, suplente primero, Vango Rodríguez María Presidente, suplente segundo, Verduras Alonso Santos Vocal primero, García Ferrera José Manuel Vocal primero, suplente primero, Pérez Álvarez Carlos Sergio Vocal primero, suplente segundo, Busto Menéndez Rafaela Vocal segundo, Cadenas Gago Zulema Vocal segundo, suplente primero, Menéndez Laura Juan José Vocal segundo, suplente segundo, San Agapito Jal Paula Mesa quince única Presidente, Estrada Sarmiento Guillermo Presidente, suplente primero, Menéndez Guerra José Benigno Presidente, suplente segundo, López Tamargo Manuel Antonio Vocal primero, Fernández Martínez Greta Vocal primero, suplente primero, Quirós Infiesta Amalia Vocal primero, suplente segundo, Calvo Álvarez María del Carmen Vocal segundo, Guerra León María Begoña Vocal segundo, suplente primero, Díaz Menéndez Adrián Vocal segundo, suplente segundo, Rodríguez Pérez Curiel Susana Mesa dieciséis única Presidente, Vilaseco Castro Pilar Presidente, suplente primero, Menéndez García María Sandra Presidente, suplente segundo, García Gómez Jésica Vocal primero, Antomil Rodríguez Mónica Vocal primero, suplente primero, Solís Conde Sandra Vocal primero, suplente segundo, Abeijón Aval Alma María Vocal segundo, Ramos Sardinas Francisco Vocal segundo, suplente primero, García Fernández José Ángel Vocal segundo, suplente segundo, Mesa Jiménez María de los Ángeles Mesa diecisiete única Presidente, González Solís María Florentina Presidente, suplente primero, González Menéndez Sergio Presidente, suplente segundo, Jaime Fernández Ana Belén Vocal primero, Iglesias López Florentina Vocal primero, suplente primero, Gil Fernández Constantino Vocal primero, suplente segundo, Miguel de Aznar Irene Vocal segundo, Sánchez Ungidos Beatriz Vocal segundo, suplente primero, Moreno Pérez María Josefa Vocal segundo, suplente segundo, Calderón Rubio Beltrán Alejandro Mesa dieciocho única Presidente López Ejarque Yolanda Presidente, suplente primero, María de la Parra Carmen Cipriana Presidente, suplente segundo, Cuervo Álvarez Verónica Vocal primero, Rosada Pérez María Estela Vocal primero, suplente primero, Pérez Soto Blanca Ester Vocal primero, suplente segundo, Camaño Canosa José Vocal segundo, Martínez Busto María de los Remedios Vocal segundo, suplente primero, Suárez Menéndez José Ramón Vocal segundo, suplente segundo, Gómez Ule Yolanda Mesa diecinueve única Presidente, González López Pablo Presidente, suplente primero, González Nuevo Vázquez Nuria Presidente, suplente segundo, Fernández García Israel Vocal primero, Piñeiro Cambeiro María Emilia Vocal primero, suplente primero, Pico Méndez María del Carmen Vocal primero, suplente segundo, García García María Josefa Vocal segundo, Santuña Pulido Alfredo Vocal segundo, suplente primero, Garrido Albuernes Santiago Vocal segundo, suplente segundo, Eres Fernández Manuel Jesús Mesa 20A Presidente, Fernández José María Presidente, suplente primero, García García José Alberto Presidente, suplente segundo, Guión Cuadrado Cristina Vocal primero, García González María Teresa Vocal primero, suplente primero, Fernández Castaño José Ignacio Vocal primero, suplente segundo, Alonso Revilla Ángel María Vocal segundo, García Hierro Alejandro Vocal segundo, suplente primero, Fernández Ballina María Rosa Vocal segundo, suplente segundo, García Beatriz Mesa 20B y última, Menéndez Bermúdez María del Carmen Presidente, suplente primero, López Revuelta Álvaro Presidente, suplente segundo, San Pedro Fernández Álvaro Vocal primero, Quintana Martínez Juan Carlos Vocal primero, suplente primero, Roques Cristín Ivette Gea Ollea Vocal primero, suplente segundo, Silboso Fernández María Teresa Vocal segundo, Papín Cano Cristina Vocal segundo, suplente primero, Rodríguez Pérez María Reyes Vocal segundo, suplente segundo, Valle Gallego María José y ya está, no hay más mesas Bueno, se da por enterado el pleno, ¿no? Sí Pues dais todos por enterados, ¿no? Vale Pues ya está, Javi De todas maneras, como todos los años, se os pasará el listado de en cuanto lo tenga informática de todas las mesas, ¿vale? Entonces, pasamos al siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta Bueno, se da cuenta de las siguientes resoluciones judiciales y autos Decreto número 10-2014, de 24 de marzo, del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo dictado en el procedimiento ordinario 242-2013 seguido a instancias de la Asociación de Vecinos Amigos de Salinas En el fallo se entiende por desistido a la parte recurrente o desistido a la parte recurrente sin costas Sentencia de apelación 71-14, del 14 de abril de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo contencioso dictada en el recurso de apelación 53-14 interpuesto por el Ayuntamiento de Castellón contra la sentencia del juzgado de lo contencioso número 5 en procedimiento abrigado 364-12 estimatoria de recurso interpuesto por María José Corbo Alonso En el fallo desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento con expresa imposición de costas Sentencia 101-2014, de 11 de abril del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Oviedo dictada en procedimiento ordinario 156-2013 interpuesto por don Joaquín Gómez Muñiz contra resolución del Ayuntamiento de fecha 27 de marzo del 2013 desestimatoria de recurso de reposición Se estima el recurso sin imposición de costas Decreto 16-2014, del 10 de abril del juzgado de lo contencioso número 6 de Oviedo dictado en el procedimiento ordinario 42-2014 interpuesto por Asturiana de CINSA contra liquidación provisional número 2013-0491 y en el fallo se detiene por desistido a la recurrente sin imposición de costas Sentencia 491-2013, de 21 de noviembre del juzgado de lo social número 1 de Avilés dictada en procedimiento ordinario 489-2013 interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle contra el acuerdo del Ayuntamiento de Castrillón en materia de reconocimiento de derecho a formación El fallo se desestima la demanda Sentencia de apelación 63-14, de 31 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sala de lo contencioso dictada en recurso de apelación 19-14 interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón y doña Lorena García Evia contra sentencia del juzgado de lo contencioso número 6 dictada en procedimiento ordinario 217-2012 En el fallo se desestiman los recursos de apelación interpuestos con expresa imposición de costas a las partes apelantes ¿Alguna intervención? Bien, siguiente punto Expediente 1.253-1999 Felicitaciones y reconocimientos Felicitación a doña María Zamarreño Suárez La propuesta de acuerdo de la Alcaldía de 24 de abril de 2014 en la parte dispositiva dice lo siguiente Felicitar a doña María Zamarreño Suárez por haber conseguido una de las 50 becas Europa con las que el Banco de Santander y la Universidad Francisco de Vitoria premian a los alumnos y alumnas más brillantes de España deseándoles suerte en su andadura vital y académica Segundo, dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos ¿Alguna intervención? Quiñones Sí, nosotros vamos a apoyar esta propuesta que participamos en su inicio porque consideramos que es una persona joven merecedora de este reconocimiento y esta felicitación porque demuestra un esfuerzo, un mérito siendo tan joven, todavía no acabó bachiller y después de presentarse 8.000 personas, 8.000 jóvenes a esas becas que 50, solo dos de Asturias, la hayan obtenido por demuestra que tiene una capacidad importante y creemos que todas las personas que se están felicitando y reconociendo sus méritos en estos plenos la tienen y creo que es también oportuno que el Ayuntamiento, aparte de aprobar como dije muchas veces, cuentas, proyectos, etcétera también sirva para reconocer los méritos a los ciudadanos de Castrillón que se lo merecen y que en este caso, sobre todo los jóvenes tengan referentes próximos de cómo comportarse en la vida para ser personas que colaboren con la comunidad a su progreso Recuerdo también antes de finalizar mi intervención que ahora que parece que la ordenanza de playas va a tocar a su fin que la concejala de interior reconoció que después iba a poner por una de nuestras peticiones más reiteradas que es la elaboración de una ordenanza para ordenar un poco, valga la redundancia este reconocimiento de méritos y galardones y felicitaciones que se hacen que creo que es una cuestión que debe de estar adecuadamente regulada para que no andemos un poco a salto de mata ¿Alguna intervención más? Carrido Sí, buenas tardes Nosotros también nos congratulamos de que ciudadanos de Castrillón en este caso, que sean jóvenes lleguen a alcanzar este tipo de premios y encima mujer con lo cual nos congratulamos y felicitamos a María Zamarreño pero es triste también por un lado que estos jóvenes que el señor portavoz del Partido Popular entiende que son ejemplares lógicamente por los conocimientos que tienen por eso adquieren estas distinciones pero también es triste reconocer que estos jóvenes no tardando mucho en muy poco tiempo tendrán que emigrar no de Asturias sino posiblemente de España por la escasez de trabajo que han encontrado es decir, quizás quizás tengamos la juventud más preparada que tuvo la historia de España y que también es una realidad que esa juventud mejor preparada tiene que salir fuera de nuestra provincia de nuestra nación porque no tiene los medios adecuados para ejercer esos conocimientos que entre todos ayudamos o colaboramos a que tengan por otro lado es verdad que hace tiempo que hemos tocado este tema de la importancia que debería de tener una ordenanza que regulara estos temas pero también una realidad que en siete años por lo menos que yo llevo en esta corporación tampoco ha sido tanto es verdad ha proliferado en los últimos meses pero nosotros siete años o seis años anteriores prácticamente hemos tenido muy pocos reconocimientos es importante que tenga una ordenanza pero tampoco es una cosa decir que sea tan imprescindible que tiene que ser urgente entonces yo creo que es un tema que lo estudiaremos miremos pero bueno sigo diciendo en siete años ha proliferado en los últimos tres meses pero en seis años anteriores prácticamente no hubo nada por lo tanto bueno iremos con tranquilidad no es una cosa que urja yo creo que está en ánimo de todos en hacer una ordenanza y procuraremos hacerla antes de que finalice el mandato ¿Puedo hacer una decisión? Sí Bueno es una habilidad innata del portavoz de Izquierda Unida de que cualquier tema que se trate en este pleno la culpa es de Rajoy ¿no? quiere decir hombre nosotros con equivocaciones errores todo lo que queramos estamos haciendo lo posible para reconducir a este país por la senda para que la inmigración forzosa de los jóvenes no tenga lugar es una cuestión difícil no se consigue en un año pero me sorprende el portavoz Izquierda Unida que coge los pájaros al vuelo ¿no? es decir reconocemos hoy aquí un reconocimiento de una joven castrillónense y él viene a decirnos que la culpa es de Rajoy ¿no? bien esperemos que no tenga que emigrar esperemos que se pueda desarrollar desarrollar en este país y en esta región de hecho está cambiándose también el tejido productivo poco a poco pero hay que reconocer por ejemplo que en Avilés hay una multinacional de informática que ya ha creado 800 puestos de trabajo que es decir eso es una cuestión que es importante y valorable entonces bueno se están haciendo cosas y se va poco a poco pero yo creo que hay que ser positivo y esperanzado bueno con un 56% de paro juvenil no me parece que por 800 puestos sea para tirar las campanas al vuelo y que es un hecho que por primera vez casi desde la posguerra este país ha perdido población activa es también un hecho y ustedes pueden llamarlo movilidad y pueden llamarlo lo que quiera pero nuestros jóvenes se están yendo y solo es un deseo esperemos que esto cambie y estas personas con estos currículums y con con ser la generación mejor formada después de muchas generaciones no tengan que seguir marchando de este país que actualmente es lo que está pasando y usted no lo puede negar ni no lo puede negar el señor Rajoy ni lo puede negar nadie la realidad está ahí y además se lo dice una madre de leyendas urbanas o sea que no me vengan con discursos porque los hechos son los hechos y la gente se nos va y se nos va porque aquí no hay futuro y esperemos y esperemos que cambie de todas maneras no no manchemos una felicitación no es el debate ¿vale? pero no pongamos cura a esta herida porque no estamos poniendo la venda antes la herida está ahí se nos están yendo de todas maneras es el momento de felicitar a una joven que lo merece votos a favor unanimidad siguiente punto expediente 671 barra 2014 ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Castrillón aprobación inicial la propuesta de de acuerdo de 22 de abril de la concejalía delegada de interior en la parte dispositiva dice lo siguiente primero aprobar inicialmente la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Castrillón cuyo texto ítero figura como documento anexo al presente acuerdo segundo someter la cita de ordenanza a información pública y audiencia de los interesados por un plazo de 30 días a efectos de reclamaciones y sugerencias mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castrillón transcurrido el plazo señalado o sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá aprobada la ordenanza definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo extendiéndose por secretaría certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial tercero aprobada definitivamente la citada ordenanza se publicará íntegramente su texto en el BOPA entrando en vigor una vez transcurridos 15 días desde la fecha de su publicación Sinmar Hola buenas tardes a todos y a todas no voy a basar hoy nuestra intervención en señalar la importancia que una normativa de este tipo tiene para nuestro municipio con un extenso litoral y dotado de un conjunto costero de gran personalidad paisajística y de altos valores medioambientales que reclaman una política local en torno a la conservación y protección de dichos recursos ya que estas cuestiones fueron expuestas con anterioridad en el último pleno en el mes de marzo el grupo municipal de izquierda unida trajo a pleno la aprobación inicial de la ordenanza de uso y aprovechamiento de playas de castrillón con la intención de que esta fuera aprobada con el mayor consenso posible y entrar en vigor este verano esa tarde finalmente fue retirada del orden del día del pleno por petición expresa del resto de partidos de la corporación con la excepción del concejal no adscrito aludiendo diversas cuestiones como me consta que en el debate saldrán argumentos de dudosa credibilidad voy a adelantarme y mencionar algunas de las razones expuestas entonces y a rebatir con argumentos y datos fácilmente contrastables algunas de las falsedades que se han venido repitiendo en el último mes en primer lugar una de las razones expuestas para su retirada fue la falta de tiempo para estudiar una normativa de tal importancia aludiendo que se había facilitado con poca antelación es necesario recordar a los aquí presentes que la ordenanza no se dio el día del pleno como algunos miembros de la corporación nos quieren hacer creer la ordenanza se facilitó a todos los partidos políticos que tienen representación en la comisión de interior y también al señor Pozo que no está presente en ella dos días antes de dicha comisión cumpliendo así en tiempo y forma con los periodos legalmente establecidos en el reglamento municipal para los asuntos que van a pleno es decir si la comisión de interior tuvo lugar el jueves 27 de marzo el texto de la ordenanza se facilitó el martes 24 y el pleno tuvo lugar el lunes 31 en resumen teniendo en cuenta que la ordenanza la forman un total de 16 páginas creemos que una semana era tiempo suficiente para leerla y analizarla no se dijo nada ni en la comisión de interior ni en la posterior junta de portavoces sobre su retirada para un mejor estudio no obstante el equipo de gobierno no puso impedimento alguno para sacar dicho punto del orden del día en aras de buscar un mayor consenso otro de los argumentos mencionados es que se realizaron enmiendas minutos antes de que comenzase el pleno algunos partidos incluso hablan de dos hojas de enmiendas sí es cierto que se presentaron tres correcciones o enmiendas al texto pero no minutos antes del pleno se dieron dos horas antes de su comienzo y aunque se dieran minutos antes de verdad se necesita tanto tiempo para analizar que donde dice la ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación debe aparecer la ordenanza entrará en vigor 15 días después de su publicación de verdad cambia tanto el contenido y el objeto del texto como para tener que retrasar la aprobación de la ordenanza un mes para su estudio claro eso suponiendo que se la hubieran estudiado con antelación no son dos páginas de modificaciones y esto va por el señor Tamargo son diez líneas o cuatro palabras claves si lo prefiere donde dice un día debe aparecer 15 días en lugar de reglamento añadir las palabras norma o instrucción y donde pone licencia sustituir por autorización municipal desde el equipo de gobierno seguimos pensando que eran modificaciones de redacción que para nada cambiaban el sentido y contenido de la misma pero aún así se valoró que si era necesario se sacaría del punto del orden del día para lograr este acuerdo para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de leer la prensa señalar que se han dicho infinitas barbaridades el PSOE censura a IU y al PP por negociar la ordenanza de playas que preferimos gobernar con la derecha y con el concejal transfuga vamos por partes nosotros no negociamos con ningún transfuga negociamos con el señor Pozo que es un concejal como usted y como yo pero yo lo dejo ahí si él quiere tendrá luego la oportunidad de defenderse respecto a gobernar con la derecha no creo que tenga que recordarles con quién negociaron ustedes la modificación del artículo 135 de la constitución porque no fue con izquierda unidad no se trata de querer gobernar o no con la derecha se trata de que fueron precisamente el PP y el concejal más escrito quienes vinieron a ofrecer las propuestas la propuesta de IU es esta 16 páginas que ya se les había entregado con anterioridad no teníamos otra si ustedes tienen algo que aportar y me refiero al PSOE vengan a mi despacho o al de la señora alcaldesa o al de cualquier otro miembro de la corporación del gobierno del equipo de gobierno no se dirijan a nosotros única y exclusivamente a través de la prensa es todo mucho más sencillo que eso que estamos en el pasillo de enfrente en la misma planta y esto insisto lo digo por el PSOE porque de foro ni por la prensa hemos tenido noticias ustedes se han auto excluido de las negociaciones no quieran culpar a los demás de lo que no han hecho se ha llegado a decir incluso que es vuestra ordenanza no nuestra esto lo he escuchado yo en la comisión de interior que es nuestra ordenanza como que es cabezonería de la alcaldesa o del equipo de gobierno que también se ha dicho pues no señores concejales del PSOE no es nuestra ordenanza es la ordenanza de todos los vecinos y vecinas de Castrillón como el resto de ordenanzas que tiene este ayuntamiento ni más ni menos y sigo porque la verdad que han estado sembrados este último mes una vez leída y esto no lo digo yo porque nosotros lo insinuamos en el anterior pleno y se nos dijo que bueno se nos acusaron tanto ese día como posteriormente en presa de que solo nos dedicábamos a soltar improperios que parecía que solo trabajábamos nosotros que siempre estábamos con lo mismo etcétera lo de una vez leída lo dijo el señor Galán revisen la prensa el día 15 de abril pues han dicho cosas como que regula aspectos que ya están recogidos en otras normativas que no es necesaria que dará problemas vamos por partes respecto a la primera afirmación lo correcto hubiera sido que se la leyeran para la comisión correspondiente del mes de marzo que era cuando se podían presentar sugerencias o en su defecto para el pleno de marzo que era cuando se debatía y además había un fin de semana por el medio tiempo más que suficiente para leerse lo vuelvo a recordar y repetir aunque resulte ya obvio 16 páginas sobre que regula aspectos que ya vienen recogidos en otras normativas claro que sí es cierto porque las competencias municipales sobre playas son contempladas tradicionalmente por la legislación española la ley de costas y en último término por las posibilidades que cada municipio costero tiene para hacer frente al desarrollo de sus cometidos pero no es cierto que porque existan normas a nivel estatal no puedan regularse cuestiones a nivel municipal claro que pueden regularse que no nos hemos inventado en nada que esto ya viene recogido en numerosas ordenanzas que vienen aplicándose desde hace años en España y también en Asturias que lo que se ha hecho es adaptarla a las características y peculiaridades de un municipio como Castrillón y por último que no es necesaria de verdad quieren hacernos creer que un municipio como Castrillón con más de 15 kilómetros de costa un total de 13 playas muy diversas como dije al inicio teniendo entre ellas el playón de vallas el más extenso de la costa asturiana teniendo también entre ellas a una de las de mayor afluencia durante la época estival como es la formada por el conjunto Salinas-Espartal-San Juan que según estadísticas del servicio de salvamento y socorrismo en días de máxima afluencia ha llegado a tener hasta 16.000 usuarios el día 16 de julio 15.000 el mismo día en San Juan o 12.000 el día 21 de agosto contando con monumentos naturales como los sistemas dunares de vallas y el Espartal que requieren también de una protección especial ¿de verdad creen y están plenamente convencidos de que un municipio como Castrillón no necesita este tipo de normativa? me resulta sorprendente si no lo necesita Castrillón ¿quién lo necesita? Illas, Mieres, Teberga esto lo dicen pero realmente no se lo creen porque si no no encuentro explicación lógica pese a todos estos condicionantes Castrillón no contaba con ninguna normativa específica en materia de playas otros consejos asturianos como Gozón Villaveciosa Tapia de Casariego Riva de Sella tienen ordenanzas municipales similares que regulan el uso de sus playas Gijón cuenta también con un reglamento y son muchos más los municipios españoles que tienen este tipo de normativa pero parece que Castrillón no es lo suficientemente importante para tener una ordenanza de playas pese a tener playas y ya no va más del despropósito es decir que es una normativa anticonstitucional parece que ahora el señor portavoz del PSOE sabe más que los propios servicios jurídicos de este ayuntamiento porque se pidió informe jurídico y lo tiene revisen el expediente ¿creen que si hubiera algo en la ordenanza que fuera ilegal o anticonstitucional el secretario de este ayuntamiento lo hubiera dado de paso? pues ya les digo yo que no ni anticonstitucional ni discriminatoria pero soltamos esto en prensa y nos quedamos tan a gusto además de ser una acusación muy grave es incierto pese a que la ordenanza está formada por un total de 27 artículos se ha querido centrar el debate en tres la posibilidad de habilitar una playa para perros en el consejo la regulación de las escuelas de surf y las atribuciones del personal de salvamento y socorrismo en primer lugar aclarar que la playa para perros es un proyecto que no está ligado directamente a la ordenanza en España hay más de una veintena de playas de este tipo y en dicha dormativa no aparece referencia alguna a la playa de perros no obstante desde el equipo de gobierno creemos que las cosas bien hechas bien parecen y ya que se estaba trabajando en la redacción de esta ordenanza nos parecía también importante que quedara reflejada en la normativa este proyecto insisto se está redactando paralelamente y nosotros no hemos todavía dejado de trabajar ni lo hemos descartado se traerá posiblemente en otro momento para su aprobación respecto al segundo motivo el referido a la regulación de las escuelas de enseñanza de deportes acuáticos es decir de Ikei Surf y Surf principalmente que son las que ejercen su actividad en el consejo pues que quieren que les diga parece que hay una clara intención por parte de algunos grupos políticos en poner a las escuelas en contra del gobierno municipal porque no me explico este repentino interés que han mostrado y este cruce de afirmaciones falsas por favor vuelvan a leer detenidamente el artículo 13 de la ordenanza y después les reto a que me digan dónde pone que establecemos un número máximo de escuelas de surf dígame dónde lo pone y dígame el número dónde está el límite en 10 en 15 en 30 escuelas ya le digo yo que no lo va a encontrar la ordenanza dice textualmente y leo el artículo 13.5 las autorizaciones para las actividades previstas en el punto anterior podrán otorgarse con carácter temporal o indefinido si se cumplen las condiciones exigidas en esta ordenanza que por otra parte no pedimos nada que no se exija ya en la ley de turismo activo los y las representantes de las distintas escuelas de surf que han pasado por aquí y han tenido oportunidad de leer este artículo no han visto impedimento alguno es más lo ven como una medida positiva la práctica individual del surf y en mayor medida la enseñanza de este deporte se ha incrementado considerablemente en los últimos años motivo por el que hemos visto necesario incluir referencias específicas que concreten y regulen este aspecto pero no hay ninguna intención oculta de este ayuntamiento por acabar con esta práctica todo lo contrario nos consta que deja beneficios económicos en el municipio que genera empleo y que atrae turismo poniendo a Castrillón y más concretamente a Salinas en el mapa de los amantes y practicantes de este deporte pero creemos que esto no es incompatible con que se exija una mínima regulación de la actividad como para cualquier otra actividad como para los bares de temporada de verano como para los puestos de helados como para el mercado todo está regulado lo que se limita señor Galán es el espacio y este no podrá exceder los 50 metros por escuela no se limita el número de escuelas se limita el uso que hacen del suelo del espacio algo que no nos parece nada descabellado teniendo en cuenta que estamos hablando de dominio público y que para cualquier actividad que se ejerce en dominio público por estar dentro del término de Castrillón debe tener también autorización municipal llegado el caso si en algún momento se diera el número de escuelas fuera superior al que podemos admitir por supuesto que habría que limitarlo porque las playas tienen unas dimensiones no son ilimitadas y las zonas de baño siempre hay que respetarlas y luego lo relativo al personal de salvamento dice usted se insta al personal de salvamento y socorrismo a velar por el cumplimiento de la ordenanza lo que significa invadir competencias propias de la policía local esto lo dije al día 24 yo como ciudadana de Castrillón leo esto y lo que pienso es que este verano la policía está en la playa y los socorristas regulando pasos de peatones puestos a interpretar yo no interpreto así claro que son los socorristas los que tienen que velar porque se cumpla la ordenanza en las playas porque son ellos los que están en primera estancia a pie de playa si ven a un bañista que está bañándose con bandera roja serán ellos los que requieran que salga del agua si ven que un surfista invade la zona de baño serán ellos quien le digan que debe salir y así sucesivamente con cualquier infracción contenida en esta ordenanza y en última estancia si hacen caso omiso de las advertencias del personal de salvamento tendrán que requerir que sea la policía o los agentes de la autoridad quien vaya a identificar a los infractores esto es lo que pone la ordenanza que por cierto también se pidió informe al comisario jefe de la policía local sobre este aspecto y también lo tienen en el expediente revísenlo esto ya se venía haciendo en años anteriores pero ahora con la ordenanza hay un amparo legal para el personal de socorrismo que hasta ahora no tenían no quieran confundir al vecino con cosas que no son por favor tomes en serio esto y no hagan interpretaciones erróneas y partidistas de manera intencionada sobre el contenido de la ordenanza somos conscientes de que no contamos con unanimidad para sacar adelante esta normativa que hubiera sido lo deseable que todos vieran la importancia que tiene y que no vieran que viene a entorpecer sino a facilitar y a mejorar el PSOE ya ha manifestado su voto en contra foro ni se ha pronunciado pero suponemos que su voto también va a ser negativo me sorprendería gratamente que fuera lo contrario desde aquí doy las gracias al señor Pozo concejal no adscrito y al PP por haber mostrado interés en dar aportaciones claro que desde el punto de vista ideológico y político estamos en polos opuestos pero aquí hablamos de política municipal y de los vecinos y las vecinas de Castrillón y a veces hay que sentarse poner en común los puntos que tenemos en común y en desacuerdo y llegar a un consenso yo soy todavía nueva en esto pero creo que en eso consiste negociar todavía están a tiempo de cambiar de opinión y dar un voto coherente y aquí si voy a hacerme eco de las palabras con las que cerré la intervención en el mes pasado por todo lo expuesto y con el fin de contribuir al derecho que todos y todas tenemos al correcto disfrute de las playas del litoral de Castrillón y de ordenar en lo posible de una forma racional los distintos usos y actividades que en ellas concurren este ayuntamiento ha elaborado esta ordenanza de uso y aprovechamiento de playas esperando contar con el apoyo y el mayor consenso posible para su aprobación gracias palabras ya por eso palabras Tamar a ver entonces Galán Tamar y Quiñones Galán buenas tardes vamos a empezar por el principio porque bueno tanto me acusó la concejala de interior falta de tiempo dice que presentó la ordenanza dos días antes usted tuvo un año para realizar la ordenanza dos días antes bueno es lo que dice la ley para estudiar pero me digo que he estado un año en hacer la ordenanza de cortar y pegar de otras ordenanzas porque tengo aquí la ordenanza de Gozón y es similar excepto las cuales el salamento lo demás es similar incluso incluso el de ancha de vigor que fue la reforma que trajo el tomo día al pleno copió lo que venía en la ordenanza esta si usted la miró respecto respecto a los requisitos y sugerencias de la ley esta ordenanza la mayor parte de ella como dijo está legislada por la ley de costas y medio ambiente hombre me parece muy bien que el ayuntamiento quiera recoger alguna normativa para tenerla propia pero bueno aquí yo en esta ordenanza lo que vemos es que lo principal de la ordenanza es la regulación de la escuela de sur bueno pues en esta ordenanza introducen aquí en el artículo 13 una serie lo que tienen que cumplir los empresarios bueno esta ordenanza es una ordenanza municipal porque cualquier empresario que quiera hacer alguna actividad tiene que tener una licencia de actividad una licencia de apertura y no hay requisitos que usted pone aquí que ya hay en este ayuntamiento ya está contemplado y también dice en el artículo 6 donde dice usted que no es discriminatoria bueno pues lo dice usted aquí el número máximo de autorizaciones municipales es a conceder esto está escrito aquí yo no digo nada de lo que es aquí y lo que dice en el último caso para que con su condición pueda tenerse en cuenta las condiciones de arraigo al municipio a los empresarios es decir que el empresario que usted considere que no esté a arraigo en el ayuntamiento de Castellón pues no puede no puede presentar ninguna ninguna pedir ninguna licencia es lo que entiendo de aquello respecto al personal de salamento bueno el personal de salamento tendrá su autorización o tendrá que cuando quiera denunciar o tendrá que denunciar a la policía para que la policía intervenga en el tema porque ellos no son nadie no es personal para multar a nadie ni sancionar a nadie y esto tiene que dar parte a la policía municipal estos son los que darán los trámites necesarios dice que nosotros hemos dicho el tema de negociación por el partido popular usted pone a negociar con quien quieran son libres yo no me pongo a que negocien con nadie lo que se puede decir que usted no negociar con nosotros ni yo tengo que ir a su despacho a decirle nada si usted necesita usted tiene ocho votos y negociará con quien quiera con el PP con el foro con usted quiera pero tengo una cosa muy clara que yo a su despacho no voy a nada usted tendrá que venir a mí y decir oye usted quiere vamos a negociar queremos sentar a negociar algún artículo me sentaría pero como no vino pues bueno usted tiene otra opinión usted tiene la opinión de que yo vaya a su despacho a negociar con usted bueno yo no he visto los votos los votos no lo hiciste usted para sacar esto delante eso lo tengo claro y respecto a lo de Gijón Gijón no tiene ordenanza de playa tiene reglamentos pero ordenanza de playa no lo tiene porque sabe que está está más que suficientemente legislado todo el tema de playa bueno ustedes consideren quieren que hacer ordenanza me parece ubicar la ordenanza como dije anteriormente que no tengo nada que objetar y de momento de momento nada más señor Galán yo luego Mar va a responder a todas las intervenciones pero yo no tengo que ir a su despacho nada usted no está aquí representando vecinos que le dieron el voto no son de Castrillón no va a representarlo si a decir al gobierno porque hace un año en octubre aquí se preguntó porque se había prorrogar el contrato al coordinador de salvamento y se les dijo que porque se estaba haciendo una ordenanza y que cualquier cosa que tuvieran que aportar o que les apeteciera que pasaran a hacerlo porque cuatro ojos ven más que dos ahora usted no usted hay que ir usted representa vecinos aunque sean pocos sean tres concejales pero si usted es el rey de la colina y los demás tenemos que ir a rendirle preitesía y no representa sus vecinos ni sus intereses pues bueno es comprensible que estén donde estén y luego le voy a decir una cosa ya está bien de confundir el concepto de denunciar y el de sancionar ya está bien de confundirlo y de intentar confundir a la gente denunciar puede denunciar cualquier vecino ¿vale? y puede denunciar la policía y puede denunciar el socorrista y puede denunciar cualquier persona que esté en la playa eso es el concepto de denuncia la diferencia al hacer esta ordenanza es que los socorristas y tiene si hubiera mirado el expediente tiene el informe del comisario jefe diciéndole que los socorristas son la autoridad en la playa vale no ya sé que sabe usted más que el comisario jefe también sí sí aquí ni juristas ni comisarios jefes ni nada conoce usted más que nadie la ley la diferencia es que cuando denuncia el que se considera agente de autoridad tiene presunción de veracidad lo que denuncia mientras que se denuncia un ciudadano tiene que demostrar que lo que denuncia es verdad y la capacidad de sancionar de multar no la tiene ni siquiera la policía local la tiene en un municipio la alcaldía la policía propone la sanción después de haber denunciado y es el alcalde o la alcaldesa quien sanciona a ver si diferenciamos y nos vamos enterando de los conceptos y de lo que significa cada cosa señor Tamargo buenas tardes bueno en principio quiero decir que cuando se plantea esta ordenanza muy bien se nos da cuatro días antes enlazo un poco con lo que decía el señor Galán dos días antes enlazo un poco con lo que dice el señor Galán que nosotros queríamos o consideramos que como es una ordenanza bastante importante para el municipio porque parte del potencial turístico está precisamente en sus costas consideramos que era interesante analizarla con un poco de rigor también coincido con el señor Galán en el que ustedes pretenden que nosotros estudiemos una ordenanza en dos días lo que ustedes tratan de preparar un año es decir dos renglones al día trabajan mucho nos dijeron que nosotros no trabajábamos los que trabajan son ustedes y los que lo hacen todo bien son ustedes luego por otra parte también dijeron en el pleno que se había estado entrevistando con todas las escuelas municipales de surf las escuelas perdón de surf y no es cierto que se habían entrevistado con ellas y no es cierto se entrevistaron con algunas ustedes sabrán cuál es el criterio en el cual escogieron porque unas sí y otras no yo ahí no entro lógicamente su potestad el prepararlo y el hacerlo como ustedes vean conveniente y por lo tanto no tengo nada que decir al respecto simplemente dejo aquí mi opinión sobre el tema yo durante este mes he intentado hablar con todas las escuelas de surf algunas ni siquiera me han escuchado porque curiosamente ya tenían previsto cuál era mi opinión cuando yo nunca hablé con ellas y no saben exactamente si me parecía bien o mal su posición yo simplemente quería saber cuál era su opinión para intentar sacar una ordenanza inteligente y que en la cual todo el mundo pusiese su granito de arena con relación a lo que consideran que tiene que ser la regulación en la playa también tengo que decir que hasta ahora nunca hubo ninguna regulación no ha habido ningún problema hasta los últimos años y realmente todo funcionaba bien incluso los surfistas prestaban un apoyo incondicional al personal de salvamento y no tenemos falta recordar los rescates que hicieron estos últimos años de la ordenanza porque la última vez no se debatió sigo manteniendo la misma posición que tenía el pleno anterior y es que hay una serie de cosas que realmente no me gustan una de ellas es que deja en el artículo 13 punto el 13 punto 6 da mucha subjetividad a la alcaldía para decidir quién o no quién puede hacer surf en las playas nosotros en ese punto consideramos que tiene que existir una serie de criterios objetivos para que las escuelas que puedan practicar o no surf en el caso de saturación esté claro para todo el mundo y no lleve a engaño ni que pueda en un momento determinado utilizarse la discrecionalidad para que unas escuelas puedan hacerlas y otras no con relación al punto 16.2 artículo 16.2 en el cual se prohíbe el acceso a las playas de los animales durante varios meses tampoco entiendo por qué no se establece un horario perfectamente que pueden ir un horario matutino por ejemplo o nocturno en el cual no perjudican absolutamente a nadie una persona que puede estar paseando con el perro y prohibido así tanjantemente me parece un poco impositivo no creo que a las 7 de la mañana o 8 de la mañana el hecho de pasear el perro sea una problemática para nadie luego en el punto en el artículo 20.1 se establece la imposibilidad de realizar fuegos en las playas bueno no sé por qué aquí no se planteó una excepción con la hoguera de San Juan que es una fiesta tradicional que trae muchísimas personas a la playa y a Salinas en concreto cuando hay otros ayuntamientos sobre todo en Alcante por ejemplo que esa excepción la tienen realizada y sin embargo aquí se niega tejantemente dicha posibilidad entonces no es que estemos en contra de que se regule ni que no se regule sino simplemente queríamos que hubiera una colaboración con relación a todas las escuelas de surf a todas y no a unas y otras no y luego que los criterios que se establecieran a la hora de poder practicar el surf en el caso de saturación fueran criterios objetivos pues no sé pues por ejemplo pues que estar al corriente absolutamente de todas las obligaciones número de monitores antigüedad en la playa a la hora de impartir surf una serie de cuestiones que a nosotros nos parecen interesantes sobre todo porque hay muchos surfistas que llevan muchísimo tiempo en esta playa y que la conocen perfectamente y desarrollan una labor interesante e importante bueno yo creo que en principio nuestra postura simplemente es una postura de colaboración pero siempre nos hemos encontrado con este equipo de gobierno desde el año 2011 en el momento que nosotros le planteamos una situación en la primera negociación que tuvimos y yo creo que la única que no les gustó a partir de aquella no nos han llamado absolutamente para nada yo reiteradamente ya que no me recibían lo he expuesto en la prensa que nosotros queríamos colaborar en todas las actuaciones que se realizaron en ayuntamientos expedientes ordenanzas nunca se nos ha llamado siempre se nos ha tenido de lado unas veces porque contaba con el apoyo de unos y otros con el apoyo de otros pero nunca Foro se negó a negociar nada absolutamente nada con Izquierda Unida es Izquierda Unida la que cuando no se le da la razón automáticamente te cierra la puerta no te recibe y automáticamente busca las salidas por otros caminos señor Tamargo usted sí que busca salida por otros caminos para su poca disposición a nada se le ha llamado varias veces para negociar y o no aparecía y se le olvidaba la cita y ahí está la concejala de patrimonio y de hacienda para que lo diga o llamaba a un amigo suyo en aquel momento cuando había quedado diciendo que bueno que ya llamaría usted más tarde etcétera 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 por lo tanto usted mismo y luego decirle oiga la propia ley de costas prohíbe hacer fuegos en las playas si es que lo prohíbe la ley de costas y lo que hacemos es la vista gorda en la fiesta de San Juan como se hace en todos los lados y costas también hace la vista gorda porque es una tradición pero no estamos poniendo nada que no esté por ley ya está prohibido hacer hogueras y fuegos en las playas pero está prohibido por la ley de costas a ver si nos vamos enterando no es un antojo simplemente se refleja en la ordenanza lo que pone la ley que es de rango superior que es una ley estatal que es de costas y lo que hace todo el mundo y en todos los lugares es hacer la vista gorda en una fiesta de tradición como es la noche de San Juan y que sepa usted que con riesgo además se hace la vista gorda en Salinas de perder la bandera azul porque la bandera azul uno de los condicionantes es que no se hagan hogueras y aún así pues bueno es una fiesta de tradición en este país y se hace la vista gorda porque me viene usted a decir que nosotros prohibimos las hogueras pero es que no conoce usted la ley de costas desde hace un montón de años que prohíbe las hogueras en la playa un montón de años y luego que me dice que deja al arbitrio de la alcaldía lo que dice en el punto 6 dice para su concesión podrá tenerse podrá tenerse en cuenta las condiciones de arraigo al municipio de los empresarios o profesionales solicitantes efectivamente si hay 100 solicitudes y vienen de fuera vienen de Alicante vienen de aquí a montar escuelas es lógico que tengamos una consideración con las empresas de Asturias y con las empresas de aquí que tienen un arraigo no es que les vayamos a denegar a los demás pero si hay más solicitudes que espacios lo lógico es que tiremos por los nuestros o usted tiraría primero por unos de Cádiz no, no usted dijo lo que dijo y lo leeremos en el próximo acta y haga el favor que yo no lo interrumpí no empiece que su educación ya lo conocemos creo que se retrata usted solo le interrumpí yo a usted le interrumpí mi educación ha quedado demostrada ha dicho lo que ha querido faltando a la verdad y aquí todos hemos escuchado hasta que toca el turno a otro pero como niño en el cole respondón cuando habla la alcaldesa yo respondo por lo bajo porque se retrata a usted solo un día tras otro así de claro un día tras otro menudo representantes pues lease la ley de costas a ver si se pueden hacer hogueras en la playa o no y prime primero una escuela que venga de fuera a una de las nuestras y de las de aquí esa es la manera de defenderlos y además le voy a decir una cosa hubo cierto representante en el pleno pasado que tenía la ordenanza una ordenanza que es un documento interno que no ha sido aprobado y yo les recuerdo a los concejales las obligaciones que tienen por ley con los temas municipales se la recuerdo señor Quiñones si bien el partido popular va a votar a favor de la ordenanza igual que en el pleno anterior pedimos que se pospusiera y que se dejara sobre la mesa para alcanzar un mayor consenso social y un mayor consenso político creemos que ha sido positivo esa espera de un mes para que más que hacer una ordenanza rápido hacer una ordenanza bien es más importante hacerla bien que rápido y además lo dije en la anterior intervención el mes pasado estamos hablando de una normativa básica del ayuntamiento luego importa hacerla bien más que rápido creo que evidentemente unanimidades nunca hay pero creo que en este mes ha habido un proceso de consultas con distintos estamentos implicados tanto por parte del equipo de gobierno como por parte del resto de los grupos que ha llevado a madurar y a pulir la ordenanza nosotros ya lo dije muchas veces hacemos una posición que consideramos que es la que hay que hacer una posición constructiva sabemos decir no y está a la vista y se verá en este pleno y se ve todos los días a lo que creemos que es negativo pero también sabemos acordar y decir sí a lo que creemos que es positivo para Castrillón y ahí siempre nos encuentran incluso como la anterior legislativa cuando tenían mayoría absoluta cuando no necesitan ni siquiera de nuestro voto y ni siquiera se nos consulta incluso ahí votamos a favor cuando consideramos que una cosa es positiva para Castrillón porque nosotros no tenemos el prurito que se parece que estamos debatiendo aquí de quién llama a quién nosotros no nos importa si es bueno para Castrillón incluso aunque no nos llamen votamos a favor pero en este caso la concejala sabe que un día una vez que nosotros teníamos madura nuestra posición la vi y le dije oye nosotros tenemos unas propuestas que hacer si estáis dispuestos a negociar negociamos nos sentamos ese mismo día a hablar un poco sobre la ordenanza después ya tuvimos una reunión más formal a nosotros no nos importa si nos llaman o nos dejan de llamar o llamamos nosotros porque consideramos que eso es la anécdota y no la categoría la categoría es el bien de los ciudadanos que es lo importante y para los que estamos aquí y la anécdota es si me llamas si no te llamas si estoy en la puerta si me dejas de llamar bien vamos a votar que sí porque se negoció llegamos a una serie de acuerdos importantes yo creo y a otros hubo desacuerdo pero el equipo de gobierno cedió y hay que reconocer que cedió y en el tema en concreto de los perros en las playas bien eso a nosotros yo ya dije que respetaba las opiniones de todo el mundo en esa negociación pero nosotros consideramos que ahora mismo no es ni una ni una prioridad ni consideramos que haya un consenso social suficiente ni por supuesto se justifica que se machaque una playa en castrillón para que se dedique a los que ya dije que no se dedicara a los perros se dedique a los dueños de los perros porque los perros tienen que estar atados y con bozal no creo que un perro en el verano tenga que estar atado y con bozal en la mayoría de las ocasiones sea el paradigma del disfrute de la playa sino para el dueño del perro entonces no consideramos que en este momento haya consenso social suficiente ni consenso político bien dice usted que la ordenanza no contemplaba la disposición de una playa para perros y es verdad pero como usted bien sabe y se quitó si constaba una coletilla en el que decía concretamente queda prohibido el acceso y la presencia de animales domésticos a las playas entre el 1 y el 30 de septiembre excepto en las zonas habilitadas expresamente para ello nosotros dijimos que ese tema no lo veíamos que era un tema importante para nosotros que no se considerara en estos momentos y dijimos que se quitara con lo cual en este momento queda prohibido el acceso y la presencia de animales domésticos en las playas del concejo del 1 al 30 de septiembre y eso es así que ustedes siguen pensando que es positivo crear una playa de perros bien lo acepto lo acepto ahora tendrán que modificar la ordenanza conseguir los apoyos políticos para ordenar la ordenanza porque estará si no incumpliendo la ordenanza al haberse quitado esa coletilla que era lo que posibilitaba la playa de perros tener apoyos políticos para determinar la playa de perros y pedir después permiso a costas bien ya digo nosotros en este momento creemos que no es ninguna prioridad y consideramos porque que no es positivo evidentemente habrá sus defensores y sus detractores como en todo porque ustedes siempre dicen no es que se pierden votos y no se a veces los votos hay que sumarlos y restarlos los que se ganan por un lado y los que se pierden por otro en cualquier caso nosotros consideramos que por motivos de sanidad de higiene etcétera en estos momentos no hay consenso político y social para determinar que una playa que una playa de castrillón se le se le propugne como como playa de perros ya digo que respetando su opinión pero bueno ustedes cedieron en eso y seguimos negociando el resto de las cuestiones que si hubo acuerdo yo creo que acuerdos importantes con aportaciones importantes del partido popular en el tema de las escuelas de surf bien nosotros consideramos que es un bien socioeconómico para el consejo sin ninguna duda pero que había que ordenar pero que había que ordenar no solo porque hay que ordenar el espacio público sino porque es bueno para ellas yo estoy convencido que esta ordenanza es buena para las escuelas de surf les da seguridad jurídica las prestigia como instituciones y como empresas y da un 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 refrendo legal y una normativa para ellas yo creo que es claramente claramente positivo esas objeciones que se dicen del número de licencias y el número y la posible anticonstitucionalidad de considerar como un criterio el arraigo en el municipio bueno siempre queda la posibilidad de un recurso y ver si es anticonstitucional o no pero en principio está avalado por el secretario del ayuntamiento y en una de las cuestiones es evidente que no estamos limitando la actividad empresarial porque el PP nunca entraría en esas cuestiones porque nosotros defendemos la creación de empleo por la empresa privada pero es evidente que lo que estamos limitando es la autorización del uso del suelo público que es limitado ojalá las playas fueran infinitas y entonces no hubiera problemas pero las playas son finitas entonces si hay una Uber Booking una acumulación de escuelas que no permita que todas practiquen o ocupen libremente el espacio público pues habrá que limitarlo eso no quiere decir que la empresa tenga que cerrar pues a lo mejor tiene que ir a un municipio de al lado que tenga espacio a practicar tal pero eso afortunadamente seguramente no se dará no proliferarán tanto como tal pero es evidente que lo que se limita no es la actividad empresarial sino el espacio público existente es decir que es el que es habrá que hacer zona de baños zona para las escuelas de sur etcétera y además insisto les da seguridad garantía calidad prestigio por otra parte nosotros una de las cuestiones que dijo el portavoz de foro que era que estas personas que a lo mejor no tienen la titulación pero que si tienen pues un currículum profesional importante que son campeones de campeonatos de sur llevan muchos años como monitores etcétera etcétera hemos incluido esa cláusula de salvaguardia por lo menos de forma temporal hasta que realmente la titulación ya sea extensiva para que por el currículum profesional por el currículum profesional también se pueda acreditar a los a los monitores o sea no solo por la titulación sino por su currículum profesional de experiencia como tal de experiencia como practicantes del sur de experiencia como monitores yo creo que eso es también positivo y que no limita la actividad bruscamente ¿no? bien en ese sentido ya digo el tema de las escuelas que era un tema importante y en ese sentido discrepo discrepo del partido socialista de que la ordenanza no es necesaria nosotros si creemos que la ordenanza es necesaria pero no lo decimos hoy lo dijimos el día en el pleno anterior cuando pedimos que quedara sobre la mesa dijimos que sí consideramos que era necesaria pero que necesitaba una mayor reflexión una mayor maduración un mayor consenso social y un mayor consenso político bien consideramos que es necesaria y aquí está claro que las escuelas de sur dice decía el portavoz de foro no es que no hubo problemas hasta hace unos años claro es que efectivamente las escuelas de sur fueron proliferando y hace años no había surfistas ni había suelas de sur ni prácticamente yo fui socorrista precisamente en Salinas entre el 78 y el 80 y bueno pues casi no había problemas de ningún tipo en ese momento porque no había prácticamente colisión de intereses entre surfistas bañistas personas que querían tener perros etcétera gente que jugaba al balón que ahí se jugaba sin problemas pero ahora bien hay que evidentemente ha surgido esta serie de pequeños conflictos que conviene regular conviene regular y ordenar por la mejor convivencia de todos y además insisto muchos municipios costeros tienen esta ordenanza yo tengo aquí la de Gozón Villaviciosa Riva de Sella y Tapia como mínimo entonces bien es positivo otra cuestión en cuanto a estas escuelas de surf que creemos que es importante es que hemos conseguido que el gobierno no limite taxativamente como limitaba la licencia de actividad a cuatro años que pueda ser indefinida porque creamos que no tenía mucho sentido que la escuela de surf tuviera un límite de cuatro años de autorización que se prorrogara anualmente solo durante cuatro años no si cumple los requisitos en principio podría ser indefinida porque no va a tener que cada cuatro años cambiar de nombre o desaparecer y aparecer como otra nueva empresa entonces eso también se ha conseguido creemos que mejora significativamente la seguridad jurídica de las escuelas de surf y mejora la ordenanza después ha habido otras aportaciones en la cuestión de en la cuestión de los socorristas también yo discrepo de que no es necesaria la ordenanza yo cuando fui socorrista ya digo estoy hablando del año 78-80 bueno nos ponían allí y no sabíamos muy bien que teníamos que hacer vigilar que la gente no se metiera mucho y si había alguno en dificultad de sacarlo eran prácticamente nuestras misiones ahora se delimitan claramente en el artículo correspondiente cuáles son las competencias de los socorristas y yo creo que eso es positivo y no creo que esté regulado en ningún es taxativamente exactamente con las sanciones y con el procedimiento administrativo no de denuncia en otros en otros ámbitos por tanto creo que en cualquier caso lo que ya está regulado lo que abunda no daña y no lo puede contradecir como es el tema de la famosa hoguera de San Juan que eso también se trató es evidente que si hay una ley superior que lo impide una normativa municipal no puede ir contra una ley superior lo que abunda no daña pero lo que no está regulado en otras normativas es bueno que se regule y yo creo que además con las aportaciones del Partido Popular se ha mejorado sustancialmente la ordenanza por último ha habido otras aportaciones que quizás de ámbito de ámbito menor como es el que se incluyera la contaminación acústica como una actividad para lo cual se ha introducido un artículo como una actividad molesta también se ha introducido el que se informe detallada del estado de la calidad de los aguas no solo si es apto o no apto sino la calidad de las aguas porque se puede una agua puede ser apta o no apta pero también puede tener calidad óptima o no calidad óptima después también se incluyó alguna precisión sobre la posibilidad de que la redacción inicial según la redacción inicial podría interpretarse de que con bandera verde no se podría utilizar ningún artilugio flotante artilugio flotante podemos considerar que es un hinchable un colchón hinchable un flotador etcétera con lo cual nos parecía excesivamente restrictivo con lo cual se varió también la cuestión y se puso que no se restringiera a artilugios flotantes peligrosos es evidente que sería llegar demasiado lejos el no permitir cuando la bandera está verde que tampoco se pudieran utilizar hinchables entonces creo que hay razones más que suficientes para decir que la ordenanza es necesaria hay razones más que suficientes para decir que la ordenanza ha mejorado sustancialmente creo que es positiva para los usuarios de las playas creo que es positiva para los practicantes de surf creo que es positiva para las escuelas de surf y creo que es positiva también para los socorristas que tienen un marco legal concreto al que atenerse entonces con todas esas cuestiones nosotros vamos a votar a favor de esta ordenanza y creemos que es una aportación positiva para para el consejo y en ese sentido ya lo dije antes a nosotros nos importa poco quién llama quién o quién no llama nosotros en eso no solemos tener ningún problema nosotros votamos no en contra de si nos llaman o no porque ya digo está lleno este pleno y sobre todo en la anterior legislatura de votaciones positivas a favor de nuestro de nuestro grupo incluso con mayoría absoluta incluso sin llamarse llamarnos para ninguna votábamos a favor porque consideramos que era positivo en este caso se negoció se incluyeron prácticamente la totalidad de nuestras aportaciones y creemos que en ese sentido hemos mejorado la ordenanza y por tanto no vemos ninguna razón para no votar a favor de ella y por eso vamos a ejercer el voto favorable bien señor Quiñones el tema de los perros no me lo meta aquí porque va a seguir la propuesta la va a ver porque creo que todo el mundo tiene derechos y que hay que gobernar para todo el mundo y no es como dice usted como dice machacar bueno eso según su punto de vista vale según otros puntos de vista no y si estuviéramos hablando de que Castrillón tiene una playa o dos pues entendería su postura pero como Castrillón tiene 13 playas me parece que cabemos todos y que hay que gobernar para todos para los que tienen perro también tienen derechos y para los que no lo tienen y les apetezca ir a esa playa también pero será un debate que tengamos en un futuro cuando debatamos esa propuesta y efectivamente se cambió lo de los cuatro años pero también introdujimos usted estaba de acuerdo en que el ayuntamiento pueda pedir la documentación cuando lo estime oportuno para comprobar que efectivamente se está en regla Mar bueno por responder un poco a las afirmaciones que se hicieron desde el portavoz del PSOE el señor Galán y un poco también al señor Tamargo el señor portavoz del PSOE el señor Galán viene aquí con un discurso aprendido y está empeñado en que son dos días que se dio dos días antes del pleno y no hay quien lo baje de la burra del 24 de marzo al 31 cuente los días señor Galán hay más de dos respecto a bueno lo del que claro que dice que está copiada yo ya le he comentado que no inventamos nada claro que se han revisado todas las ordenanzas que había en Asturias muchas que había en España sobre todo las del norte de España porque en el sur se regulan aspectos que aquí no tienen mucha relación desde donde pones la tumbona hasta si puedes dejar una sombrilla entonces claro que está y un borrador del 112 también hemos utilizado y se han incluido modificaciones adaptando a las características de Castrillon no nos hemos inventado nada y eso lo dije en la intervención de hoy yo le dije y le retea que me dijera donde ponemos el número de autorizaciones que damos y usted no me lo ha dicho no me lo ha dicho porque no viene no viene dígame un número un número señor Galán dígame el número no viene no limitamos el número de autorizaciones si la demanda es mayor que la oferta como ya le ha explicado la señora alcaldesa y como el espacio es limitado habrá que limitarlas pero no se dice que se limita a ningún número específico bueno sobre la diferencia entre sanción y ya se lo ha explicado la alcaldesa entonces no voy a entrar respecto a la negociación mire señor Galán yo no le voy a poner una alfombra roja en plan gala de los Oscars para que venga al despacho si quiere viene y si no pues no porque como ya le he comentado nosotros ya dimos nuestra propuesta que eran estas 16 hojas o 16 páginas si tiene algo que decirnos pues sí pues nos lo puede aportar o incluso en la comisión no hace falta que venga a mi despacho para eso están las comisiones informativas para aportar allí lo que usted considere respecto al señor Tamargo que también coincide con él en que son dos días yo creo que tienen que revisar este concepto se han perdido un poco al contarlo señor Tamargo si usted empleara ese potencial que tiene en hacer estas estadísticas absurdas en trabajar le iba a ir mucho mejor decir que hacemos dos renglones al día ya ha tenido que usted sumar los días de 300 dividirlo entre 365 sumar todos los renglones quiere decir que le ha llevado tiempo porque unas escuelas de surf sí y otras no un criterio pues el criterio el mismo que se ha utilizado aquí los que estaban interesados los partidos políticos que estaban interesados en aportar vinieron pues lo mismo con las escuelas de surf aquí hay representantes de escuelas de surf que vinieron y salió en prensa estaban todos enterados los que tenían algo que aportarnos o que decir o sus sugerencias vinieron nosotros no hemos llamado a nadie no utilizamos ningún criterio para llamar fueron ellos los que estaban interesados y vinieron a decirnos en qué podíamos mejorarlo y qué creen que deberíamos cambiar hablaba también del punto 16.2 que era el de lo de que no pueden entrar los perros entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre eso ya viene regulado en la ordenanza de medio ambiente que es del año 2002 creo respecto a los fuegos ya le comentó la alcaldesa respecto a los criterios si usted tenía criterios que dice que tendríamos que aportar unos criterios y usted decía que los tenía pues habernoslos entregado habla de valorar el número de años que llevan trabajando en la playa eso es lo mismo que arraigo y habla también del número de monitores bueno viene en el punto H del artículo 4 de la redacción de esta ordenanza que les llamemos lo mismo que el señor Galán que les llamemos ustedes no sabían que estábamos trabajando en esto no sabían que estábamos trabajando que luego también les ha llegado un poco al alma lo del año lo de que llevamos un año trabajando les ha quedado grabado ahí a fuego se tarda mucho más esto se tarda en leer 16 hojas se tarda poco en hacerla se tarda mucho más porque hay que leer no es un corta pega solamente hay que leer hay que analizar hay que valorar y además y si lo quiere no se lo voy a llevar al su despacho si quiere viene y lo mira en este año hemos trabajado en más cosas en este dosis de playas en un reglamento de salvamento que está pendiente de aprobarse en el informe de playa para perros que también está aquí y en un informe de licitación de las escuelas de sur por si se sacan algún día contratación en un año no fue solo la ordenanza si quieren lo tienen y bueno nada respecto al señor Quiñones decirle que bueno lo de los artilusos flotantes era también de sentido común se incluyó que no fueran peligrosos pero evidentemente alguien se puede meter con un flotador aunque haya bandera verde o con un colchón hinchable yo creo que a veces el sentido común tiene que imperar sobre otras cosas y no sé si se me ha olvidado contestar alguna de las cuestiones que se dijeron bueno yo por mi parte bueno yo por aclarar un concepto y es porque quede claro vamos a ver las concesiones públicas de dominio público todas siempre son en precario y esto es por ley porque en cualquier momento la administración puede necesitar esa concesión para otro interés público etcétera por lo tanto el que sea indefinido no quiere decir que sea para siempre yo lo digo por aclarar el concepto vale que nadie piense que tienes la concesión y que es para siempre aunque tenga el carácter indefinido por ley significa que es en precario que la administración si mañana por un interés público que considera más importante que esto puede retirarlas pero eso es así por ley para todo para toda concesión pública ¿de acuerdo? lo digo por vamos en ese sentido por supuesto la ordenanza no puede contradecir la ley superior pero antes si figuraba taxativamente que se limitaban a un periodo máximo de cuatro años lo cual se quitó que parecía que no tenía ningún sentido no pero quiero decir para que quede claro de que indefinido no quiere decir ahora que esto sea para siempre ¿no? que puede serlo y puede no serlo y luego bueno pues si se llena como dice usted van a otro municipio o a otra playa nuestra porque también hay olas en otras playas y también puede mañana pues decirse bueno pues esta playa solicitarlo a alguna escuela porque le interese o no en fin bien votos a favor 8 izquierda unida 6 partido popular 1 no ha escrito votos en contra foro y partido socialista para no variar se aprueba por mayoría absoluta bien siguiente punto expediente ciento no expediente setenta y siete barra dos mil catorce reconocimiento extrajudicial de créditos ejercicio dos mil catorce la propuesta de la concejalía delegada de hacienda y patrimonio de 22 de abril del 2014 en el apartado único dice aprobar las facturas relacionadas anteriormente por un importe total de 13 mil 478 con 94 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias indicadas bien esto alguna intervención Galán bueno como he dicho para no variar referente a la factura de fontanería en mielgo ¿de qué? fontanería en mielgo respecto a la caldera del techo ustedes compran una caldera sin partir presupuestaria como hicieron con el polideportivo de Pío Blancas y la traen aquí ahora después de de diciembre ahora la traen ahora a aprobar una vez que se aprobó la conciliación presupuestaria para la inversión bueno yo he mirado expediente en expediente no figura ningún informe municipal de intervención ni de jurídico y yo pregunto si esto es legal o no es legal la pregunta que hago pues le contesta el señor Garrido a lo mejor es muy legal dejar a los niños de 0 a 3 sin calefacción que usted salía pidiendo la imprensa señor Garrido Quiñones enciende Galán apague por favor perdón perdón si esto es una realidad sucedió o sea la caldera del techo se averió se estropeó a final de año vino el técnico para repararla y dijo que no compensaba repararla porque prácticamente estaba ya inutilizable con lo cual había que cambiarla estábamos prácticamente al final del ejercicio el dinero que había en la partida correspondiente de obras para reponer que es inversión no mantenimiento porque ustedes señor Galán saben que hay diferencia entre mantenimiento y inversión la partida de inversión estaba agotada y no llevábamos en el capítulo de inversión ninguna partida expresa para reponer la caldera entonces yo aguanté unos cuantos días en intención de cambiarla en enero pero estábamos hablando que estaba el mes de diciembre por delante en vez muy frío y el AMPA y la dirección de la escuela de 03 nos reclamaba la urgencia de reponerse la caldera teniendo en cuenta que son niños de 0 a 3 años y que lógicamente no podían estar sin tener el aire caliente yo valoré el tema no tenía ninguna posibilidad porque reglamentariamente no se podría lógicamente adquirir la caldera hasta que no se aprobaron los nuevos presupuestos en los nuevos presupuestos saben ustedes que fue por moción de confianza con lo cual llegó unos meses no sé si fue cuando se aprobaron en el mes de abril con lo cual quiere decirse que pasaría todo el invierno y el centro el texio estaría sin caldera en los presupuestos de este año iban a partida expresamente para invertir en la reposición de la caldera yo di orden de adquirir la caldera y que nos pasaran la factura en cuanto ellos querieran conveniente si podía ser en el mes de enero la empresa pasó la factura cuando es debido y yo la trago ahí con toda responsabilidad hice lo que creía que debía hacer y si tendría que volver a hacerlo lo volvería a hacer entiendo y espero que sea comprensible por el resto de los ciudadanos de este municipio y por las fuerzas políticas de la oposición estamos hablando de niños de 0 a 3 años y estamos hablando de una caldera que va a aire caliente creo que obré justamente y en función de ello espero que tenga la confianza de la mayoría de la oposición ¿más intervenciones? bien ¿votos a favor? 8 izquierda anida 1 no ha escrito votos en contra 3 foro abstenciones 6 Partido Popular 3 PSOE se ha aprobado por mayoría bueno me piden un sí sí no está encendido ya ahora sí ahora sí bueno nosotros ya esto lo hemos reiterado varias veces el reconocimiento de esta judicial de crédito es una figura presupuestaria extraordinaria todos los premios vemos asistiendo a reconocimiento de esta judicial de crédito uno tras otro unas veces por no llegar a tiempo con los contratos otras veces porque aparecen facturas como por ejemplo esa de Walter Kluber del 5 del 3 del 2013 donde estuvo esta factura un año entero año y pico entonces vemos préstamo privado sin adjudicar factura sin orden de gasto factura sin orden de gasto factura sin orden de gasto y así venimos asistiendo todos los plenos a la misma situación nosotros estamos en contra de este funcionamiento y por lo tanto por eso votamos en contra si Yasmina quieres contestar bueno pues como todos los plenos le reiteramos que el volumen de facturas que maneja este ayuntamiento asciende a unas 40.000 en el ejercicio que vengan dos o tres facturas en cada mes no me parece que sea excesivo y en la comisión respectiva de Hacienda y Patrimonio se le explicó lo que pasa que usted no acudió en esta última ocasión lo que eran las facturas el importe mayor son 12.000 y pico euros que es la caldera y luego hay tres facturas leves que son los gastos jurídicos que es que en diciembre a últimos de mes no es un año es del 2013 no hace un año estamos hablando de finales del 2013 no hace un año no sé por qué dice usted un año es de diciembre del 2013 a final de ejercicio sin consignación económica y por lo tanto tenemos que pagar y reconocer el gasto por lo tanto yo no sé esa es de una publicación eso es de una publicación anual y llegó la factura en diciembre entonces los reconocimientos extrajudicial de crédito usted insiste que es algo que es irregular y yo le insisto es que es el procedimiento legal el procedimiento legal para reconocer aquellas facturas que no han sido tramitadas de forma de febrero me dice el concejal de forma según el procedimiento ordinario por algún problema en este caso porque no hay una orden de gasto hecha o bien porque no hay consignación económica en la partida lo que no estaría bien hecho es que las dejáramos en el cajón eso es lo que no estaría bien hecho si ha habido algún error en la tramitación de alguna factura de las 40.000 al año que manejamos lo lógico es que lo traigamos a pleno y que se reconozcan en este pleno bien antes de pasar al siguiente punto vamos a hacer un pequeño receso que me piden algunos concejales y concejalas de acuerdo por favor retomamos el pleno silencio por favor vamos a comenzar la sesión siguiente punto expediente 186 barra 2011 informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 barra 2010 con medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dar cuenta primer trimestre 2014 ayuntamiento de Castillo en este punto como indica el título del orden del día es dar cuenta del informe de tesorería y del informe de intervención ambos del 22 de abril del 2014 sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local en este caso del ayuntamiento de Castillo alguna intervención bien siguiente punto expediente 189 barra 2013 informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dar cuenta primer trimestre 2014 museo de Anclas en el mismo sentido que el anterior punto son los informes de tesorería y de intervención ambos de 22 de abril en relación con el cumplimiento de los plazos previstos para el plago de obligaciones de cada entidad local en este caso del patronato municipal del museo de Anclas alguna intervención siguiente punto expediente 1793 barra 2012 informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dar cuenta primer trimestre 2014 patronato municipal de deportes informes de intervención y tesorería de 22 de abril de 2014 el cumplimiento de plazos previstos para el plago de obligaciones del patronato municipal de actividades deportivas de Castrillón intervenciones bien siguiente punto expediente 1792 barra 2012 informe de intervención y tesorería exigidos por la ley 15 2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales dar cuenta primer trimestre 2014 patronato municipal de cultura se da cuenta de los informes de tesorería intervención de 22 de abril de 2014 sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones en este caso del patronato municipal de actividades culturales ¿alguna intervención? bien siguiente punto expediente 530 barra 2012 plan de ajuste previsto en el real decreto ley 4 2012 ayuntamiento de Castrillón dar cuenta en este caso en este caso se trata del informe de intervención relativo al primer trimestre de fecha 16 de abril de 2014 sobre el plan de ajuste el informe de seguimiento del plan ¿alguna intervención? siguiente punto expediente 952 barra 2014 grupo municipal popular moción para la reclamación de informes sobre la utilización viviendas anexas a las escuelas de naveces para fines educativos lee usted la la moción presentada por nuestro grupo dice lo siguiente la escuela unitaria de naveces perteneciente al colegio rural agrupado Castrillón y ellas tiene en la actualidad un aula en la planta baja que se destina a educación infantil y primer ciclo de primaria y otro aula en la planta superior que se destina a impartir el segundo y tercer ciclo de primaria finalmente también dispone de un pequeño hueco en el que entran sillas y mesas para tres alumnos el número de alumnos es de 23 preveyéndose en los próximos cursos su mantenimiento o aumento los alumnos no disponen de un espacio destinado a los desdobles de lingua y de religión ni para las especialidades de música y segundo idioma debido a esta falta de espacio las actividades complementarias de biblioteca escolar e informática se ven muy limitadas tampoco existe almacén donde se puedan guardar materiales de educación física o de juegos de infantil a su vez las 20 familias que componen la comunidad escolar no disponen de espacio para reunirse sin embargo existen dos antiguas viviendas de maestros sin ocupación habitual en la actualidad una cedida por el ayuntamiento a través de servicios sociales y otra por la consejería de educación ante esta situación el grupo popular presenta la siguiente moción el pleno el pleno acuerda realizar un informe sobre la situación en la que se encuentran las viviendas anexas a la escuela de naveces antiguas escuelas de los maestros y sobre la posibilidad de utilización de ambas o al menos una de ellas preferentemente la cedida por la consejería para que puedan ser destinada a fines educativos dada la precariedad de espacio del citado centro escolar creo que con la lectura de la justificación queda bien clara las razones por las cuales apoyamos esta y presentamos esta moción y lo sometemos a la consideración del resto de los grupos Galán Buenas tardes vamos el grupo municipal socialista va a apoyar la moción pero me sorprendió que el PP haya metido esta moción porque cuando tuvimos reunión con la presidenta de los AMPA habíamos quedado en otra cosa pero bueno esta es una moción que el equipo gobierno puede aceptar la moción o no la puede aceptar pero yo creo que había otro medio más fácil para tener informe pero bueno nosotros vamos a apoyar la moción y hemos esperado que sigan los trámites como dice dicha moción Tamargo bueno nosotros también vamos a apoyar la moción el escrito presentado por las comunitarias a veces era apoyado por nosotros desde el principio y hombre lo que nos sorprendió un poco es que el partido popular por su cuenta de riesgo únicamente ellos no sé con qué intención supongo que a lo mejor de apuntarse algún tanto lo han hecho solos cuando realmente nosotros la que pretendíamos presentar junto con el PSOE porque también estaba de acuerdo y entonces nos parece una falta de insolididad y deslealtad por parte del partido popular de todas maneras si ellos actúan así bueno yo no tengo nada que decir pero bueno quiero que quede constancia de ello sí a mí me tengo una duda señor Quiñones usted que presenta la moción usted pide un informe sobre la situación ¿a quién lo pide? ¿a la consejería o al ayuntamiento? a la consejería no se lo ha explicado lógicamente vale es que usted el pleno es competente para pedirlo a la consejería pero no para pedirlo en el ayuntamiento quiero decirle vale pero por eso quiero aclararlo porque después con el resultado de la moción si ustedes también quieren la consejería se envía a la consejería pero no tiene competencia el pleno en este tema en lo municipal por eso le preguntaba señor Garrido sí nosotros vamos a votar en contra de esta moción a nosotros nos extraña que un partido que gobierna en Madrid y que hace una modificación de la ley de administración local en la que le quita prácticamente todas las competencias en temas sociales a los ayuntamientos aquellas que llaman ustedes incompetencias impropias y entre ellas lo que podíamos tener lo poco que podíamos tener en tema de educación entienda ese 0 a 3 años por ejemplo y después ustedes lógicamente que están a pie de cañón por los pueblos por los ayuntamientos de este país se encuentran con problemas cuando vienen los vecinos a su despacho a plantar estos problemas como no se atreven a decir que el ayuntamiento no tiene competencias pues ustedes escriben lo mandan y como si fuese da la impresión de que estuviesen en otro mundo es decir apoyan una propuesta a un ayuntamiento que no tiene competencias ninguna en tema de educación pero es que al margen de no tener competencias no podemos gastar nos prohíbe la ley gastar en temas donde no tenemos competencias por lo tanto no podríamos ni reparar ni inspeccionar ni invertir ni ceder a la administración correspondiente que llevaría el tema de educación que es la consejería correspondiente el principal de Asturias no le podemos ceder pero bueno ustedes quedan muy bien con los vecinos lo plantean sabiendo de antemano que no tenemos competencias ni podemos hacer nada dirigirse a la consejera es verdad hay insuficiencia de local posiblemente hay muchos alumnos posiblemente y no cogen en todos y no tienen donde meter las cosas posiblemente y el AMPA no tiene donde reunirse posiblemente pero usted sabe que en principio el AMPA el espacio que tiene que utilizar es el centro educativo que está marcada así la ley todas las AMPA tienen su espacio dentro de los colegios correspondientes por tanto yo creo que este es un tema que yo en su día alguna reunión que he tenido con algún padre o madre que ha venido a mi despacho y se lo he dicho hay que dirigirse a la consejera su competencia es la consejera y es la consejera la que tiene que decidir si decidirá si tiene espacio suficiente si tiene que construir un colegio nuevo si tiene que ampliar etcétera 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 es la consejera no el ayuntamiento es verdad que en el entorno hay dos viviendas una que es propiedad municipal y que está cedida a una persona que está viva y que está enferma si algún partido aprovechando que está enferma quiere quitarle la vivienda que lo diga claramente nosotros no está enferma y está cedida a través del en principio había sido por un pleno y luego posteriormente a través de un grupo de gobierno que no sé cuándo fue pero yo creo que cuando yo entré aquí esa vivienda ya estaba cedida esa persona está viva y luego por otro lado no podemos una vez que está desafectada ya y es propiedad del ayuntamiento cederla a la administración para tema de educación porque nos lo prohíbe la ley segundo hay otra vivienda propiedad de la consejería nosotros no tenemos competencia ninguna hombre podemos inspeccionar a nuestra a ver qué condiciones está pero para qué segundo la otra digo para qué digo para qué un momento por favor le ruego mantengan silencio si habrá personas que le y puede hacerles mucha gracia pero hay un respeto a las personas cuando están hablando y en el pleno no se permiten esas expresiones si se da la palabra al final del pleno para que ustedes hablen y digan lo que consideren oportuno pero cuando toque si posiblemente algunas personas se ría porque no le quitan la vivienda a ella quisiera ver la enferma y que le quitaran la vivienda a ella a ver si se reiría y es lo que se está pretendiendo aquí esa vivienda está cedida por el ayuntamiento a una persona que está enferma no muerta a no ser que la quieran matar ya está enferma y aprovecharse de esa enfermedad para quitarle la vivienda me gustaría que esa persona que se ríe estuviese en las mismas condiciones a ver si se reiría para que le quitaran la vivienda entonces sigo diciendo hay una vivienda que es de la consejería y que está ocupada ahora mismo por una maestra que no ejerce en el municipio bien es un problema de la consejería que tiene que resolver yo he hablado con la consejería no con la consejera pero sí con la consejería y la persona responsable decía que casi seguro van a ver la posibilidad de que esa persona abandone esa vivienda y utilizar esa vivienda pero es un problema de la consejería como cuando aquí a mí me tocó como padre en el instituto Salinas cuando el instituto era pequeño y nosotros no vinimos al ayuntamiento a decir hay que hacer otro instituto mayor hay que ampliar hay que quitar al consejer que allí había un conserje hay que quitar no, no, no nosotros fuimos a donde teníamos que ir a la consejera y nos reunimos con la consejera una pila de veces y nos concentramos ante la puerta porque no nos querían reunir hasta que conseguimos que el instituto de Piedras Blancas que a la que ya era de formación profesional se habilitara como complemento del instituto de Piedras de Salinas esa es la realidad si las competencias las tiene quien las tiene es cierto que la administración local está muy próxima a donde vivimos y lógicamente parece que vamos todos al ayuntamiento que tiene la competencia no, pues de aquí en adelante gracias a su ley que han aprobado ustedes en Madrid los ayuntamientos tienen cada vez menos competencias y eso hay que decirlo a los ciudadanos es lo que hay que decir a los ciudadanos para que lo sepan pero hay que dirigirse a quien tiene la competencia a la consejería y la consejería habrá o hará lo que crea conveniente en ese aspecto podríamos estar de acuerdo con lo que hace o no y si hay que encabezar alguna protesta porque no estemos de acuerdo con lo que hace la consejería yo no tengo ningún problema en encabezarla ninguno si tengo que encabezarla sigo diciendo informe de la vivienda nuestra entiendo que no tiene sentido porque desde el ayuntamiento por lo menos entiendo que no debemos quitar una vivienda a la persona que está enferma no se la debe quitar y la otra vivienda ni tenemos capacidad para entrar en ella porque no es nuestra está ocupada y es la consejería la que tiene que decidir si esa vivienda reúne condiciones es más es la consejería si esa vivienda mañana echa la señora que está o llega a un acuerdo o lo que sea es la consejería no el ayuntamiento quien tiene que esa vivienda acondicionarla para que pueda dar o sea adecuada para dar las clases correspondientes o para almacén o para lo que sea no el ayuntamiento la consejería la que tiene que acondicionar esa vivienda no nos confundamos en la administración local la única competencia que tiene es pequeñas reparaciones y acondicionamientos de las instalaciones en la enseñanza primaria pequeñas reparaciones y acondicionamientos ni siquiera reparamos un tejado ni siquiera reparamos un tejado para reparar una vivienda entera hay que ser conscientes de lo que se pide es muy fácil quedar con los vecinos yo no tengo y quedar muy bien con ellos es muy fácil pero sin responsabilidad ninguna no, no a los vecinos hay que decirlo lo que hay quien tiene competencia en ese tema es la consejería de educación y es la que tiene que si son pocos o muchos tendrá que hacer un centro nuevo una escuela nueva lo que crea conveniente si no tiene espacio tendrá que adquirirlo o hablar con el ayuntamiento a ver si se lo podemos ceder pero es quien tiene que hacer las obras correspondientes allí para que los alumnos estén como es debido yo sigo que los alumnos den a veces estén como es debido y en las condiciones que es debida pero es hijo a quien corresponda es decir no tenemos que pagarlo con el dinero de los contribuyentes de Castrillón cuando tiene que ser pagado con el dinero de los contribuyentes de los asturianos como toda la enseñanza primaria en toda Asturias y esa es la realidad y hay que decírselo a los padres yo sé que es desagradable pero hay que decirse no dar palmaditas y todos muy bien y quedamos muy bien y luego cuando salimos fuera del municipio en Oviedo o en Madrid aprobamos otras cosas en contra de los intereses de los padres eso es la realidad Quiñones Bueno vamos a ir por partes en relación a la PSOE y Foro que van a apoyar la moción en primer lugar agradecer agradecer ese apoyo por lo cual la promoción va a salir aprobada en segundo lugar ya digo nosotros ya lo demostramos en el punto de la ordenanza nosotros creo que no estamos aquí para debatir quién presentó nos habló de deslealtades incluso es más yo con el partido del foro no tuve ningún contacto en relación con este tema en relación con el partido socialista hubo un contacto simultáneamente que nos estuvieron explicando el caso y quedamos en que la cuestión era de pedir informes que es lo que contempla esta moción precisamente para que actuar legalmente porque podríamos haber dicho a los padres sin más no esto sí se aprueba y punto no no dijimos que podía haber cuestiones legales que había que tratar y por eso pedimos la moción es bien aquilatada en ese sentido que se pida el informe es más ese día creo que hablé con el portavoz de Izquierda Unida sobre el tema que me dijo que los edificios eran titularidad municipal y que realmente eran del ayuntamiento me llegó a decir en ese sentido y que lógicamente debería de primero actuar la consejería porque es la que tiene la vivienda pues parece que es una maestra que ya no vive allí ni la prácticamente utiliza bien pues eso está todo recogido en la moción no sé de qué se escandaliza en el que el ayuntamiento elabore un informe que es competencia o no del pleno bueno podríamos firmar los siete concejales y ya está se pide el informe que es decir ¿cómo que no? eso está previsto en el reglamento en cualquier caso yo creo que el tema no nos podemos perder en la anécdota sino en la categoría lo que abunda no daña ya lo dije antes que es decir si este ayuntamiento aprueba dirigirse a la consejería en ese sentido pues siempre ayudará a la presión que hacen los padres y el consejo escolar y la dirección educativa para que se pueda resolver este problema yo no sé qué problema hay si realmente ustedes dicen que están de acuerdo con que la con que la con que la vivienda con que la vivienda especialmente y además lo dice hay preferentemente la cedida por la consejería o sea la que tiene la maestra en primer lugar no sé qué problema no sé qué problema hay para que no se apoye esta moción la verdad es que no lo veo si es por un prurito de que lo presentó el Partido Popular que se borre la podemos figurar con que es conjunta al final no importa en cualquier caso yo aquí estoy cansado por una parte de ver en los últimos meses de que se presentan mociones de todo tipo cada grupo presenta las que creo oportunas me sorprende que el señor Garrido alegue ahora las cuestiones de legalidad que a mí se me escapan qué tendrá que ver esas cuestiones que dice con la realidad de que el ayuntamiento se pronuncia a favor de que la consejería en primer lugar y si puede ser el ayuntamiento se ceda esas viviendas y se adecúen obviamente si tiene que ser la consejería la que tiene que adecuarlas pues que la adecúe la consejería para actividad docente yo no sé qué tiene que ver eso con Rajoy pero Rajoy ya vino aquí hasta con lo de la felicitación a María Zamarreño y ahora parece también como si es una cuestión que pudiera influir en esta cuestión no influye para nada quiere decir que si la tiene que arreglar la consejería muy bien estamos cansados es más fíjese que estamos cansados en los últimos plenos de instar al gobierno de la nación por diversas leyes hoy pedimos hasta la o quieren pedir hasta la tercera república y resulta que las que las viviendas de la de la de la de la de Naveces de la escuela de Naveces que usted decía que eran de titularidad del ayuntamiento y que una de ellas está cedida por el ayuntamiento no podemos pronunciarnos con una moción tan lógica como pedir un informe que se actúe legalmente y se vea y además preferentemente y en primer lugar la cedida por la consejería yo no sé qué problema hay no sé si es que es un prurito de protagonismo ya digo nosotros estamos cansados de votar cosas que no se nos han planteado las cosas que son positivas para el consejo las votamos incluso en que no se haya negociado ni las hubiéramos presentado nosotros faltaría más si aquí estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos no para otra cosa entonces no creo ni que haya ninguna deslealtad va en la línea de que dijimos a los vecinos de pedir un informe para posibilitar esta cesión y yo no sé por qué Izquierda Unida se empecina en traernos aquí cuestiones de legalidad de que si la administración local no, no, no estamos hablando de las competencias en educación o de las competencias en sanidad ni de las competencias en servicios sociales estamos diciendo unos locales que hay en una escuela que según el portavoz de Izquierda Unida además eran de titularidad del ayuntamiento porque el ayuntamiento que tiene cedida una vivienda y que además se dirige incluso al gobierno de la nación pidiendo la segunda o la tercera república no puede dirigirse a la consejería para instarle para presionarle también sumándose a la presión que hace la comunidad escolar para que cedan esas viviendas no lo entiendo ¿quién las tendrá que adecuar? si las tiene que adecuar la consejería pues lo tendrá que hacer obviamente previa cesión pero lo primero es conseguir la cesión y además lo dice bien claro que sea un informe que sea todo legal y no se quiere no haga demagogia con que se quiere quitar la vivienda a un señor que está impedido para nada estamos pidiendo un informe sobre las posibilidades además hay variantes en esa cuestión si el señor puede recuperarse pues puede haber una cesión temporal pero yo no sé qué problema hay porque nos hablan de deslealtades después de la ley de administración local que para nada influye en esto es coger el rábano por las hojas es coger el rábano por las hojas aquí estamos hablando de unas viviendas que ahora mismo no tienen uso una comunidad escolar que necesita ampliación de locales y un ayuntamiento que insta ahí estamos hasta la ONU con cuestiones internacionales y resulta que no podemos instar y dirigirnos a la consejería y a nosotros mismos para hacer un informe sobre la nuestra para solucionar este problema la verdad es que no lo puedo entender no lo puedo entender además me consta vamos por los contactos que tuvimos que incluso inicialmente la concejala de cultura en principio vio positivo esta cuestión y vio que no habría bien yo es lo que nos costa no lo sé porque yo no estaba en esas en esas conversaciones pero a mí a mí se me dijo eso a lo mejor no es cierto no es cierto que la concejala de cultura se pronunció positivamente a eso pero yo es lo que se me dijo y es lo que reflejo aquí usted dirá lo que sea a lo mejor no es cierto y entonces si no es cierto pues no es cierto estoy mal informado pero yo no sé a qué vienen a qué vienen robo al público que mantenga silencio por favor a qué vienen estas cuestiones yo creo que esta moción no tendría que tener ningún problema de que el ayuntamiento todos unidos sí, sí ya acabo ahora mismo apoyemos a la comunidad escolar y a la dirección del centro para que se hagan las gestiones ante la consejería y nosotros mismos hagamos un informe para ver las posibilidades de ceder esas viviendas para uso de la comunidad escolar no creo que que tenga ningún problema más bien voy a ir comentando el tema y usted si miento me lo dice ¿de acuerdo? hay dos viviendas en a veces cierto ¿no? bien una es municipal ya no es de la consejería cierto ¿no? es patrimonio de todos los vecinos de Castrillón está cedida por el ayuntamiento a una persona que actualmente está enferma y está en una residencia ¿de acuerdo? ¿no? hay otra vivienda que sí es de la consejería que es la que tiene las competencias en educación cierto cierto esa vivienda de la consejería que es la que tendría que ser para estos usos para usos escolares puesto que es de ellos está cedida a una maestra que ya no está allí que no tiene plaza allí y que puede por lo que yo sé o me comentaron algunas personas de Naveces puede ir un fin de semana o dos al año vale ¿usted no cree que quien tiene la obligación y la competencia es la consejería para dar esa vivienda para los usos escolares que necesita en este momento la escuela de Naveces y que es su obligación quitársela a esta maestra que no tiene plaza allí hacer las obras que sean necesarias y ponerlas a disposición del centro o no bien no la moción no dice eso bueno yo estuve escuchando estuve escuchando todo el tiempo sin interrumpir a nadie bien con la consejería hace meses que se está hablando y yo fui a la consejería a hablar con la consejera en persona me decía que tenía al principio que revisar la normativa con la que adjudicaban estas viviendas porque incluso tenemos otro problema con otra vivienda en San Miguel de Quiloño que tenía adjudicado el anterior director del CRAC que ya se jubiló y que pedimos que por favor se la retire porque además la están utilizando para un negocio con ánimo de lucro un negocio que además conlleva un horno donde se cuece cerámica que vamos no le digo la electricidad que gasta y que sepan que la luz la paga el ayuntamiento de los colegios y de lo demás ¿sí o no? bien la consejera dijo que con esto de la jubilación tendría que mirarlo porque parecía que a pesar de eso no se les podían quitar pero es que no la utiliza de vivienda la utiliza para un negocio con fines de lucro bien hubo una llamada hace muy poco de la consejería diciendo que efectivamente iban a mirar y a quitar esta vivienda a esta maestra que ya no tenía la plaza en navetes bueno pues a mí eso es que me parece que es lo correcto y que nuestra función en el ayuntamiento es seguir detrás de la consejera hasta que lo haga porque tiene la obligación de hacerlo y habiendo dos viviendas vacías una en estas condiciones y la otra propiedad del ayuntamiento hombre a mí no me cabe en la cabeza que alguien pida la municipal que está adjudicada a una persona y que es propiedad municipal y que el ayuntamiento no tiene obligación la tiene la consejería y esa vivienda está cerrada cuando el centro la necesita ¿quién tiene las competencias en educación? ¿de quién depende? ¿por qué? yo no entiendo ¿eh? qué es lo que está pasando ni entiendo qué es lo que hay detrás para este ataque al ayuntamiento y yo le digo no, no espere espere porque vamos a ver yo también sé lo que pasa en el pueblo y sé lo que se dice en las reuniones y sé el ataque bestial que hay a la alcaldesa en este sentido lo sé sé todo lo que se dice sé absolutamente todo lo que se dice entonces no entiendo qué interés hay detrás cuando hay una vivienda que tiene la consejería y que además tiene la obligación de dar tiene la obligación de darle al centro es su titularidad es ella la que tiene que darle ¿a qué viene todo esto? pues esta moción a mí me parecería muy bien que viniese dirigida para seguir instando a la consejería y seguir intentando por arriba y por abajo que la consejería cumpla con su obligación y estos escritos que se metieron aquí en el ayuntamiento tendrían que estar metiéndose en la consejería es la responsable de los colegios y de la educación y en cuanto a la ley es verdad usted lo sabe igual que nosotros la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de los ayuntamientos quita toda competencia a los ayuntamientos en educación nos mantiene hasta el 31 de diciembre de este año los gastos en mantenimiento en conserjes y en las pequeñas reparaciones hasta el 31 de diciembre de este año después pasará a la consejería también todo otra cosa es que después la consejería quiera deshacerse de ello y nos haga una delegación una encomienda pero tendrá que hacerla ya con dinero puesto que su gobierno dice que eso no es competencia municipal que los ayuntamientos ahí ni pinchamos ni cortamos bueno pues hay que decir las cosas como son a mí esa ley no me gusta no gusta que dejen a los ayuntamientos de títeres sin competencias nada más que para quitar y poner farolas y poco más y eso que nosotros todavía libramos un poco porque somos mayor de 20.000 habitantes pero el que esté por debajo de 20.000 habitantes vamos se queda de títere pues las cosas hay que explicarlas bien esto es obligación de la consejería y el que diga lo contrario miente todos estamos 21 aquí ¿yo estoy mintiendo en esto? ¿o es así? pues ya está lo demás es enredar espera un momento mire yo una cosa es lo que usted quiere decir lo que dice de aquí las intenciones que lo dice y otra cosa es lo que está escrito y la moción es muy sencilla y la voy a leer otra vez la moción solo la moción el pleno acuerda un informe realizar el pleno acuerda realizar un informe sobre la situación es decir un informe se entiende el ayuntamiento porque el pleno acuerda realizar un informe nosotros no podemos acordar podemos instar pero dice el pleno acuerda realizar un informe el ayuntamiento que realice un informe sobre la situación que se encuentran las viviendas en esas cosas de una vez podemos hacer un informe si yo puedo mandar al técnico municipal a que inspeccione nuestra vivienda la otra no la otra está ocupada y están con uso las dos otra cosa es que nos guste el uso o no que tiene las dos están ocupadas una por una persona enferma y con un poder adquisitivo muy pequeño y la otra con una persona sana con poder adquisitivo grande y con otra vivienda y que utiliza la AENA a veces para vacaciones esa es la realidad pero esa vivienda nosotros como ayuntamiento no tenemos poder para entrar en esa vivienda e inspeccionarla ninguno ninguno no tenemos orden judicial para entrar en vivienda de nadie a inspeccionar esa vivienda luego dice y sobre la posibilidad de utilización de ambas o al menos una de ellas no 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 si si preferentemente la cedida pues si estamos de acuerdo es lo que estamos diciendo por eso pero esto no es lo que dicen ustedes aquí nosotros nos oponemos a esta moción no 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 pero dice preferentemente la cedida por la consejería correcto puedan puedan o pueda ser destinada a fines educativos para dar precariedad espacio citado pero es que la moción dice que hagamos un informe y si se aprueba esto si se aprobase esto nos obliga a hacer un informe ¿y cómo lo hacemos? ¿cómo cumplo yo desde obras el mandato del pleno para entrar en la vivienda de la maestra para inspeccionarla? bien yo le hago una propuesta en ánimos de en ánimos de llegar a acuerdos y consensuar y que se haga aprobado por los 21 el pleno del ayuntamiento de Castellón ista o solicita a la consejería que se acondicione la vivienda de a veces de su uso para educación y ya está y eso lo apoyamos si le apoyamos eso modifiquen esta moción y el ayuntamiento ista o suplica o ruega o pida lo que ustedes quieran a la consejería que la vivienda que tienen de uso porque es propiedad de todo el ayuntamiento pero eso está cedido el uso a la consejería que la dediquen para la educación y eso nosotros votamos a favor modifiquen esto pero no me manden a hacer una inspección de una vivienda donde no puedo mandar la técnica a entrar y es lo que ponen ustedes aquí ahora pues no, no pues están de acuerdo en que sea la vivienda esa están de acuerdo en que lo pidamos a la consejería modifiquen la propuesta acéptenla aquí y votamos todos a favor sí, sí, sí queremos que la vivienda de la maestra sea para educación y que la consejería la condicione lo solicitamos todos voto a Izquierda Unida a favor vamos a ver si lo pone no digas que no lo pone el pleno acuerda realizar un informe sobre la situación en la que se encuentran las viviendas anexas las pero yo nosotros como ayuntamiento no podemos entrar en una vivienda de la consejería y que me miramos vamos a ver señor Quiñones que miramos por afuera el estado de la vivienda bueno vamos a ver yo lo voy a volver a leer el pleno acuerda realizar un informe sobre la situación en la que se encuentran las dos viviendas anexas a la escuela de naveces las dos viviendas antiguas escuelas de los maestros y sobre la posibilidad de utilización de ambas o al menos una de ellas preferentemente la de la consejería pero pone de ambas o pueda ser destinada pueda o puedan ser destinadas a fines educativos dada la precariedad del espacio citado del centro escolar vamos a ver por qué no transforman esto en decir solicite el pleno de Castrillón que a lo mejor entre todos hacemos más fuerza que la alcaldía a la consejería que retire esta vivienda a una maestra que no vive que no es de recibo que la tenga de lujo de fin de semana cuando la necesitan los niños de naveces instar a la consejería que la ceda para uso educativo porque es necesario para el centro eso sería lo lógico a lo mejor entre todos de acuerdo de pleno hacemos más fuerza que yo sola señor Galán y Tamargo sí después sí pero un momento porque hay otras pedidas bien un poco como propuesta de unificar todos los criterios yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que debemos de hacer es pedir un informe de la situación legal administrativa de los edificios de los edificios de los edificios luego cuando tengamos ese informe por parte municipal que yo creo que eso es una cosa sabida de cómo están con ese mismo informe instar a la consejería a que ceda lo que proceda y que arregle lo que tenga que arreglar independientemente de no dejar aparte la posibilidad de que la otra la otra vivienda en su día puede ser utilizada por la por la función educativa de naveces yo creo que ¿cuál otra? de las dos que hay la otra que queda que yo creo que en su día la persona que esté ahí si no la utiliza se le podía dar otro tipo de uso en previsión de un futuro pero por lo menos tener algo para poder para poder dar cobertura a las peticiones María Jesús vamos a ver en el inventario municipal y lo podéis ver en cualquier momento no lo tenéis nada que ver la vivienda que es municipal está cedida al ayuntamiento desafectada ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo que es municipal? vale muy bien es que no hace falta informes que cogéis el expediente de esa vivienda y veis la desafectación y veis que está en el inventario municipal y veis que es municipal es que no hace falta informe jurídico ni hacer trabajar a lo tonto porque está perdona está en el expediente vale y la otra todos sabemos que es de la consejería vale ¿quién tiene que cederla para usos escolares? la consejería vale pues es lo que estamos hablando entonces la moción yo vuelvo a repetir si se transforma y se solicita por enésima vez y ahora lo solicita el pleno a la consejería que de una vez por todas solucione el tema de esta cesión a esta maestra y la ponga a disposición del centro pues sería lo correcto la moción así yo lo entiendo así y esa vivienda pues esta persona está ahí estamos viendo todos los días como familiares sacan a la gente de residencias y demás por cuestiones económicas y esto puede pasar y no hay por qué quitarle una vivienda a una persona cuando hay otra vacía y es de la consejería y mañana nadie nos quita según está la situación de que haya un desahucio de cualquier familia de hoy para mañana o no claro no espere porque ahí está Tamargo un momento y nada más Galán vamos a ver que sí hombre que pasa ahora yo te decía la moción esta la verdad que no se refiere a lo que queríamos en hecho lo que nosotros queríamos es un informe legal de la situación de las viviendas nada más nada más ni de la consejería ni de aquí un informe legal solamente creo que se quería pedir con esta moción imagino porque fue lo que lo que queríamos bueno por lo que cambiar la moción si queréis cambiamosla al final eso es fácil yo creo que el informe os lo puede dar a Radamés ahora vamos a ver cómo no va a estar desafectada y ser propiedad municipal cuando hay un acuerdo de junta de gobierno cediéndola a una persona si fuera de la consejería podríamos nosotros ceder esa vivienda a una persona pues entonces es marear la perdiz y engañar vamos a ver ya esa cesión era de la madre de la persona que ahora la tiene pues fíjense los años que lleva desafectada ¿puede el ayuntamiento ceder una vivienda a una persona si no es su propiedad y no está desafectada? no ¿podemos ceder la vivienda de la maestra nosotros a una familia? no porque no es nuestra bueno pues ya está pues dilo dilo de palabra porque vamos pero también se puede coger el expediente y ver si se me pregunta en este momento sobre el tema vamos a ver yo no tengo aquí el inventario para comprobar exactamente la finca que es el nombre de inventario el nombre de ficha y tal pero quiere decir que si efectivamente se trata de una vivienda que está ocupada por el ayuntamiento quiere decir que forzosamente tiene que estar desafectada y yo creo recordar que esa vivienda formó parte de un expediente de desafectación general que hubo hace 10 años 12 años no recuerdo exactamente y que el ayuntamiento digamos que recuperó la posesión y el uso de esas viviendas cuya propiedad le pertenece para que nosotros pudiéramos dar esa vivienda o disponer del uso de esa vivienda para fines educativos tendríamos que primero tenerla desocupada y segundo iniciar un expediente de afectación es decir un expediente de cesión al principado que tendría que aceptarla y demás y tal y respecto a la otra vivienda a la otra vivienda a la vivienda a la vivienda que está afectada todavía claro nosotros no tenemos ninguna disponibilidad sobre esa vivienda sobre el uso de esa vivienda porque si está afectada el uso y la utilización y el disfrute de esa vivienda le corresponde íntegramente a la consejería nosotros no podemos hacer nada respecto a eso nada mientras está afectada no podemos hacer absolutamente nada de hecho cuando se hizo la desafectación en su momento había urgencias para la ocupación de esas viviendas porque había necesidades creo municipales importantes y por muy urgentes que fueran tuvimos que esperar un proceso de año año y pico a que se consiguiera desafectar finalmente o sea que sobre una vivienda afectada que está a manos de la consejería no podemos disponer absolutamente nada no podemos hacer nada Tamargo bueno yo en este punto la verdad es que yo lo que realmente considero o que consideramos en foro es que la cuestión está en resolver el problema me parece muy bien el planteamiento que hace el señor Garrido tomemos el camino que tomemos pero lleguemos a un acuerdo hoy y resolvemos el problema real porque jurídicamente que si está afectada que si no lo está propiedad municipal al final el AMPA de a veces tiene un problema y yo lo que creo es que tenemos que poner nosotros de acuerdo estoy de acuerdo por ejemplo con lo que plantea Garrido de poder solicitar ese informe y yo le pido al resto de partidos que se una porque en principio me parece interesante y que a lo mejor quizás es lo más rápido entonces entonces bueno yo lo planteo así cualquiera de las opciones que salgan nosotros lo vemos bien siempre que el problema tenga lógicamente los primeros pasos para su resolución es la idea que tenemos en este foro si hombre pero Tamargo usted estará de acuerdo conmigo que el ayuntamiento tiene que ser el primero en cumplir la ley tenemos que resolver el problema pero cumpliendo la ley por eso yo digo transformar esta moción en que sea un acuerdo de pleno de solicitar a la consejería que acelere el sacar a esa maestra que ya no están a veces de ahí en arreglarla aprovechar el verano hacer las obras que sean necesarias y cederlas al centro si lo necesita yo creo que sería la postura que todos respaldaríamos y que cumpliendo la ley y con la ley en la mano Esther yo simplemente ya está de sobra yo creo que debatido pero simplemente era para contestar a lo que dijo Quiñones aparte de que son competencia de la consejería yo creo recordar que al principio cuando entré de concejala no sé si sería el director alguien me vino a comentar alguna cosa que necesitaba en la vivienda que tenía un poco espacio y se llevó a junta de gobierno y entonces allí fue donde supe que la cesión de espacios no es competencia de la concejalía de educación y cultura últimamente tampoco fui ni convocada a ninguna reunión lo que oí por ahí pero no nadie me convocó a ninguna reunión a la que ustedes me parece que asistieron ni supe nada de eso lógicamente porque no tengo mi concejalía no tiene competencias en ello o sea que nada más Quiñones vamos a ver obviamente nosotros planteamos esto aquí con el afán de que de que se resuelva el problema ese es el único afán que tenemos y si es por unanimidad mucho mejor puesto que siempre haremos más presión si todos estamos de acuerdo que no si el gobierno no está de acuerdo y la oposición lo saca pero en contra del gobierno eso por una parte en relación a las reuniones nosotros yo tuve solo una una reunión un contacto con una representante de la AMPA del centro yo las cosas que decían alcaldesas y decían nosotros somos ajenos a los dimes y diretes nosotros estamos aquí para hacer política y resolver un problema y en ese sentido bien el informe evidentemente quizás a lo mejor había que haber precisado que era jurídico pero bueno creo que se sobreentendía de la cuestión es evidente que es jurídico legal y administrativo y de uso de las viviendas estamos hablando obviamente no estamos hablando de un informe técnico ni arquitectónico de cómo están porque eso se supone que habrá que hacer algunas reparaciones para habilitarlas para la docencia en cualquier caso y ahí lo dice bien claro que preferentemente y en primer lugar la de la consejería porque bueno parece que es la que más en este momento podría ser prescindible por la persona que está en uso aunque la otra persona esté ingresada en una residencia creo de de tercera edad o de o de minus válidos en cualquier caso nosotros no estamos dispuestos a tratar de llegar a un acuerdo consideramos que se puede instar a la consejería lógicamente siguiendo los pasos legales por eso ahí se pone informe ahí no se pone de repente pídase esto porque no queremos que la cuestión no vaya por la legalidad y que una vez que se haga prometer cualquier cosa a los padres y que después haya un recurso y se nos venga todo abajo por eso pedimos un informe que se sobreentendía yo creí que se sobreentendía que era ya digo jurídico legal y de uso de ambas viviendas yo creo que en ese sentido se puede llegar a un acuerdo siempre que también la de la en su caso la de la la del ayuntamiento en un momento determinado si hay problemas de espacio una vez que se ceda la de la la de la la de la maestra que parece que no ocupa pues pudiera contemplarse también la cesión en ese caso para fines educativos puesto que yo creo que ahora el ayuntamiento no está con con urgente necesidad además creo que hay viviendas disponibles en otros en otras en otras zonas vacías ¿no? en algunos bloques de viviendas de viviendas sociales y lo de que me hablaba la alcaldesa de de pillarnos bueno pues si están haciendo un negocio allí pues o San Miguel ¿no? San Miguel de San Miguel bueno pues si están haciendo un negocio allí eso es otro tema pues también que se desaloje de hacer un negocio eso nosotros no tenemos ningún problema pero aquí estamos hablando de naveces ¿no? en ese sentido yo creo que lo que no podemos es hacer una una reforma o una modificación de la de la moción en el pleno que es decir habría que paralizar el pleno diez minutos y tratar de llegar a un acuerdo ¿eh? porque claro lo que no podemos es consensuar aquí si metes esto si dejas esto si tal habría que ver si en diez minutos paralizar el pleno diez minutos y ver si podemos llegar a un acuerdo con ese objetivo yo creo que el objetivo está claro el objetivo es dar satisfacción a la demanda que parece razonable ¿eh? de la comunidad escolar de que se le amplíen sus espacios en primer lugar con la vivienda que tiene la consejería porque parece que es la que en estos momentos socialmente menos utilidad tiene y en su caso tampoco sin descartar que en un momento determinado si eso si eso fuera insuficiente pues se pudiera también utilizar o ceder la 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 de 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 la ayuntamiento siempre que sin quitarla a una persona ilegalmente por supuesto porque además sería ilegal y no y no se podría quitar obviamente ¿eh? eso en ese sentido si quieren pues podemos hacer un receso y negociar un texto en ese sentido vamos a ver hemos parado muchas veces muchos plenos para llegar a un acuerdo y reformar la la petición y dirigirnos todos a la consejería para que apure esos trámites y ceda la vivienda que tiene que ceder que es de su propiedad no, no yo les hago esa transaccional si quieren que paramos y lo vemos pero de ese cuenta que también para devolver algo es lo que le decía Garrido hay que hacer otro expediente volver a darle y yo creo y se lo digo sinceramente como lo pienso que la consejería no va a querer coger otra casa para tener que mantener dadas las circunstancias dadas los recortes y dado todo aparte de quitársela a una persona no nos la va a aceptar tiene más patrimonio del que puede o debe de mantener el primer paso señor Quiñones es paramos reformamos la petición y vamos directamente a ver si podemos solucionar el problema que es el fondo de la cuestión que haya más sitio y que tengan esa vivienda para los usos que necesitan eso es lo urgente y esa es la necesidad yo si quieren y están paramos y lo vemos lo redactamos y anda no venga pues venga bueno pues venga un receso y lo hacemos vamos otra vez de nuevo vamos a leer la redacción tal y como se acordó la moción quedaría de la siguiente forma la escuela unitaria en a veces perteneciente al CRA tiene en la actualidad un aula en la planta baja que se destina a educación infantil y primer ciclo de primaria y otra aula en la planta superior que se destina a impartir segundo y tercer curso de primaria finalmente también dispone de un pequeño hueco en el que entran mesas y sillas para tres alumnos el número de alumnos es de 23 previendose en los próximos cursos su mantenimiento o aumento los alumnos no disponen de un espacio destinado a desdobles de lengua y de religión ni para las especialidades de música y segundo idioma debido a esa falta de espacio las actividades complementarias de biblioteca escolar e informática se ven muy limitadas tampoco existe almacén donde se puedan guardar materiales de educación física o de juegos infantil a su vez las 20 familias que componen la comunidad escolar no disponen de espacio para reunirse sin embargo existe una antigua esquela de vivienda de maestros sin ocupación habitual en la actualidad que se encuentra afecta a los servicios educativos y cuya titularidad de uso corresponde a la administración del Principado de Asturias ante esta situación el Grupo Popular presenta la siguiente moción el Pleno acuerda instar a la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para la adopción de las medidas y la ejecución de los trámites necesarios para la utilización de la vivienda de las escuelas de naveces que se encuentran afectas que la vivienda de las escuelas de naveces que se encuentra afecta a los servicios educativos para su uso para las actividades escolares y para el conjunto de actividades propias de la comunidad escolar del CREA De acuerdo Sí, bueno, de acuerdo y también señalar públicamente y que conste en el acta que también se va a hacer un informe de la otra vivienda de la que está cedida por el Ayuntamiento para ver su situación jurídica actual y de uso para las cuestiones que pudiera haber lugar en el futuro teniendo en cuenta que evidentemente mientras una vivienda esté cedida y la persona a la que está cedida o la titularía de la misma esté viva pues obviamente aunque esté incapacitada en estos momentos de vivir en la vivienda pues no se le puede quitar legalmente bueno, diga lo que diga el Pleno o el Gobierno o quien sea en todo caso como la moción es para para enviar a la Consejería obviamente esa cuestión es para cuestiones internas del Ayuntamiento no se va a enviar a la Consejería una cuestión que es estrictamente interna del Ayuntamiento lo mismo que ha informado el Secretario Municipal en el Pleno se lo pondrá por escrito para que queden ustedes tranquilos pero se lo vuelvo a repetir se lo ha dicho el Secretario si no estuviera cedida al Ayuntamiento esa vivienda no podría estar dada a ningún vecino porque la Consejería nos hubiera reclamado y bien por arriba y por abajo por lo tanto lo que le han dicho de palabra se les dirá por escrito y firmado por el Secretario bien votos a favor unanimidad siguiente punto expediente 1007 barra 2014 Grupo Municipal Izquierda Unida moción por un proceso constituyente hacia la Tercera República Exposición de motivos Los republicanos de toda condición comprometidos con los ideales de justicia libertad igualdad y fraternidad herederos del legado social cultural y emancipador de la Segunda República hemos de manifestar nuestro más firme rechazo al modo en el que la actual constitución impone a los españoles una monarquía heredada directamente de la dictadura de Franco asimismo no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de elegir la forma de Estado acuerdos que se propone al Pleno primero el Ayuntamiento de Castrillón aprueba la siguiente declaración institucional en la España de hoy el régimen republicano sería el mejor marco para la defensa de los derechos y libertades democráticas instrumento imprescindible para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro Estado y un medio para superar los límites que la economía capitalista impone al desarrollo efectivo de los derechos sociales el Ayuntamiento de Castrillón hace un llamamiento al conjunto de los hombres y mujeres del municipio para defender la memoria y los valores de la República de los trabajadores y trabajadoras de la paz a denunciar y combatir con fuerza las diversas acciones que se pretenden denigrar la realidad de lo que fue la Segunda República Española por ello propiciamos una estrategia unitaria para la apertura de un proceso constituyente llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico y político de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos como germen para la consecución de la Tercera República Española sobre los siguientes pilares primero en primer lugar tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento de los derechos humanos civiles políticos sociales y medioambientales de este modo avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo con reducción de la jornada laboral y reparto del tiempo del trabajo con desarrollo sostenible con protección social plena y fiscalidad progresiva segundo planteamos en el marco del modelo de Estado republicano la democracia radical y participativa se trata de llevar la democracia a ámbitos hoy vedados como la economía o la cultura así como profundizar en la democracia política tercero queremos rescatar el inmenso valor histórico ético y político del artículo sexto de la constitución republicana de 1931 para defender una política de paz España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional cuarto apostamos por un modelo de Estado inspirado en los valores del humanismo laico que se asienta en el principio de la libertad absoluta de conciencia hay que derogar el inadmisible concordato suscrito con el Vaticano hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adestrinamiento de la religión católica quinto está el valor de la austeridad entendido como racionalidad y la sintonía entre las necesidades sociales y las aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias sexto la situación política prueba la necesidad de construir un Estado federal republicano y solidario que supere la denominada España de las autonomías los territorios federados para la construcción del nuevo Estado aceptarán como patrimonio común de todos los siete ejes que desarrolla la propuesta republicana el desarrollo legislativo corresponderá a las cortes generales de la república y el desarrollo ejecutivo al gobierno federal el Estado tendrá tres administraciones la general la de cada federación y la municipal avanzaremos hacia la comarcalización de cada federación en la atribución y ejecución de las competencias se atendrá en consideración el principio de subsidiariedad séptimo pretendemos construir la tercera república española en el marco de una Europa federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente europeo segundo el ayuntamiento de castellón solicita la voluntad de formar parte de la red de municipios por la tercera república tercero el ayuntamiento de castellón se constituye en comisión promotora de la tercera república como ya han hecho y hablado los penos de otros ayuntamientos para impulsar un proceso constituyente hacia la república utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la constitución española en sus artículos 166 al 169 cuarto declaramos agotado el modelo de estado actual y llamamos a la ciudadanía a demandar la reforma de la constitución y la convocatoria de un referéndum donde sean los ciudadanos y las ciudadanas los y las que decidan con votos democráticos la forma del estado que prefieren para el estado español quinto hacer llegar la presente iniciativa a las cortes generales y las comunidades autónomas así como a la unión europea y a la comunidad internacional para su reconocimiento y estudio para que transcurra por los cauces democráticos y para que se haga eco de las instituciones constitucionalmente competentes ¿alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 izquierdas unidas 1 no ha escrito votos en contra 3 foro y 6 PP abstenciones 3 PSOE no son 6 y 3 9 vale repetimos para utilizar el voto de calidad entonces votos a favor 8 izquierdas unidas 1 no ha escrito votos en contra 6 PP 3 foro abstenciones 3 partidos socialistas voto de calidad sale aprobada ¿sí Teodoro? ¿sí? espera que no te encendió Gárido por favor perdón buenas tardes a todas y a todos yo considero que la república es una forma de estado y no una ideología que no tiene que ser ni de derechas ni de izquierdas yo me considero un ciudadano un ciudadano libre y como ciudadano libre quiero elegir a mi jefe de estado y que mi jefe de estado tenga las mismas condiciones que pueda tener yo ante la justicia y ante demás de las atribuciones que pueda tener por lo tanto por eso sí que estoy a favor de que haya un referéndum en el que el pueblo decida como quiere que sea su forma de estado bien yo creo que hay un error en esto siempre se asocia el modelo de república al modelo anterior a la guerra civil vamos a ver república es Alemania república es Estados Unidos república es una manera de gobierno que no es la monarquía que es por herencia y por la cuna en que nazcas y que los ciudadanos y las ciudadanas cada cuatro años eligen su presidente de la república Italia también es una república el presidente de la república que elijan los ciudadanos puede ser de izquierdas de derechas de lo que quieran y Francia la mayoría de los países tienen el sistema de la de modelo de república la monarquía para mí es un concepto obsoleto que no tiene por qué existir en el siglo XXI dependiendo de qué cuna nazcas y no tengo por qué y no hay por qué tener de jefatura del estado a alguien eternamente pues bueno dando a veces espectáculos como los que estamos viendo en España todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a elegir y a nosotros a este pueblo español nadie le preguntó cuando la transición si quería república o monarquía Franco nombró heredero a Juan Carlos y fue rey porque así lo designó Franco pero el pueblo español no votó y no tiene nada que ver y repito la mayoría de los países del mundo su forma es república y por eso nosotros pretendemos que España también lo sea al igual que digo Alemania Italia Francia Estados Unidos el ejemplo que ustedes quieran señor Quiñones bien nosotros nos hemos posicionado en contra de esta moción porque disentimos de algunas argumentaciones que se dan aquí la monarquía española fue representada por el pueblo español por la constitución vigente en la que claramente delimita como la forma de gobierno la monarquía constitucional que no es la monarquía absolutista de la edad media es una monarquía sujeta a la constitución por otra parte queremos que efectivamente Francia Italia y Estados Unidos son repúblicas pero son monarquías países tan democráticos y tan avanzados y ejemplo para muchas cosas los ponen ustedes como Suecia Noruega Holanda Inglaterra no por eso son países menos avanzados menos justos y menos y menos democráticos por tanto nosotros nos posicionamos en contra creemos que la monarquía puede tener su utilidad en un país en el que precisamente las experiencias republicanas no fueron positivas en un país que los enfrentamientos muchas veces llegan a la radicalidad y el tener una persona que encarne el Estado que sea apartidista que no esté sujeto a la alternancia de las partidos pues puede ser útil teniendo en cuenta que el rey reina pero no gobierna entonces nosotros consideramos que somos plenamente democráticos yo en absoluto me considero un súbito si no un ciudadano porque es una monarquía constitucional como supongo que los suecos los noruegos los holandeses y los ingleses tampoco se consideran súbitos sino ciudadanos de pleno derecho y por tanto yo creo que mientras sea siga siendo útil a este país en principio no hay por qué revisar el régimen monárquico que por cierto ya digo fue refrendado con la constitución que una de las cuestiones fundamentales que contemplaba era la monarquía constitucional en referéndum por todo el pueblo español e insisto creo que no es nuestra posición no es sujeto de debate como explicación de voto y creo que no deberíamos de perdernos en debates en ese sentido puesto que bueno así en principio se acordó de que se explicara el voto y no se entrara a debates porque creo que está suficientemente y tan respetables son unas posiciones como otras pero está suficientemente clara las posiciones de todos los grupos ya lo que pasa que si se da usted cuenta existe una contradicción en la constitución porque si la constitución dice que todos somos iguales ante la ley después también dice que el rey está por encima de la ley y no podrá ser juzgado bueno no usted puede hacer el reglamento que quiera pero esto es así en la constitución esto es innegable es así así está escrito Garrido si nosotros votamos a favor decimos la propuesta y votamos lógicamente a favor de la propuesta porque entendemos que todos los ciudadanos y ciudadanas en un país libre tienen que tener todos los mismos derechos y ser iguales ante la ley por nacimiento sin embargo en la constitución española para ser rey no puede ser cualquier español tiene que ser hijo de rey con lo cual es un puesto que existe en este país que es hereditario con lo cual no somos todos iguales ante la ley hay alguna familia en concreto que sus hijos nacen con una preferente con un es decir no son iguales ante la ley al resto porque uno de ellos va a redar el puesto de rey en una república sea izquierda sea derecha sea mejor más avanzado o menos avanzada cualquier ciudadano se puede presentar al presidente otra cosa es que los ciudadanos lo voten o no lo voten pero cualquier hijo de cualquier familia puede llegar a ser presidente de la nación aquí quitando una familia ni el resto de las familias españolas ninguno puede ser rey por tanto nosotros entendemos que para cumplir lo que dice la constitución apoyamos una república y entendemos que es la salida viable para un estado y además para evitar todas las situaciones que se están dando ahora Cataluña a Euskadi etcétera bien ¿alguien más? siguiente punto expediente 1008 barra 2014 grupo municipal izquierda unidad moción contra el proyecto ley general de telecomunicaciones exposición de motivos en los últimos 15 años se ha dado un aumento exponencial de una nueva contaminación ambiental proviene de los campos electromagnéticos artificiales de alta frecuencia fácilmente constatable en la expansión de los radiofrecuencias por la implantación de las redes de telefonía móvil y una interminable lista de dispositivos de tecnología inalámbrica especialmente relevante es el impacto local provocado por las antenas bases de la telefonía móvil visible en la preocupación ciudadana reflejada en el eurobarómetro especial sobre campos electromagnéticos del 2010 en las numerosas denuncias de conglomerados de cáncer en el entorno de las antenas y en las innumerables movilizaciones y peticiones vecinales manifestadas a nivel municipal en todo el territorio español esta preocupación ciudadana vaga en consonancia con las numerosas llamadas desde diferentes ámbitos científicos institucionales europeas e internacionales jurídicos etcétera que instan a las administraciones públicas a aplicar el principio de precaución recogido en la ley 33 del 2011 del 4 de octubre general de salud pública ante estas contaminantes ambientales alertándonos de su riesgo potenciar para la salud de las personas especialmente en la infancia la juventud las mujeres gestantes y otros grupos sensibles entre las recomendaciones y alertas desde el campo científico desde los sectores en clara ausencia del conflicto de intereses destaca la revisión bibliográfica de más de 3.800 estudios científicos y trabajos sobre la exposición a campos electromagnéticos del panel internacional de científicos del grupo Bioniatib 2007-2012 que constatan al igual que en la monografía de la internacional comisión of for electromagnetic del 2010 sobre los efectos no térmicos de los campos electromagnéticos que los niveles existentes de seguridad pública son inadecuados para proteger la salud pública y documentan las evidencias científicas actuales sobre la relación causal de los campos electromagnéticos abordando evidencias sobre los efectos biológicos y efectos adversos a la salud en los genes y en el ADN genotoxicidad en las proteínas del estrés en la melatonina y en el sistema inmunológico en la fertilidad y la reproducción los efectos fetales y neonatales la alteración de la barrera hematoencefálica las evidencias de autismo las alteraciones neurológicas y del comportamiento memoria aprendizaje comportamiento atención trastornos del sueño etcétera la leucemia infantil y otros cánceres infantiles tumores cerebrales y neuromas cáncer de mama Alzheimer etcétera desde 1998 conferencias y declaraciones médicas y científicas precaucionistas de todo el mundo llaman a aplicar el principio de precaución en la línea del principio al ara tan bajo como sea razonable posible con límites y criterios más restrictivos ante una creciente evidencia de los efectos no térmicos de la exposición a la radiación no ionizante en todas las frecuencias la clasificación del mayo de 2011 de la agencia internacional de investigación sobre cáncer de la organización mundial de la salud de las radiofrecuencias como las de la telefonía móvil como posiblemente cancerígeno para los humanos tipo 2B es considerada ya desfasada en la última actualización del 2012 del informe Bioniatriative que en base a las últimas investigaciones consideran que ya debería ser calificado como cancerígeno conocido como tipo 1 la máxima clasificación al igual que el tabaco y el amianto desde el ámbito profesional científico y de distintas administraciones sanitarias como la G.A.L. Protección Agencia del Reino Unido o el Comité Nacional de la Radiación no Ionizante de la Federación Rusa se alerta también de la expansión de un síndrome que cada vez afecta a más personas en todo el mundo el electrohipersensibilidad intolerancia a la exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes que el Parlamento Europeo en el punto 28 de la resolución A.689 del 2009 solicita a los Estados miembros reconocerla como discapacidad funcional al igual que ya se hizo en Suecia en el 2000 con el fin de garantizar una protección adecuada en igualdad de oportunidades a las personas que la sufren además de la clasificación de la OMS de las radiofrecuencias como probablemente cancerígenas en mayo del 2011 destacan las declaraciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente desde el 2007 hasta la actualidad las del Parlamento Europeo en 2008 y en 2009 y la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2011 en la línea de aplicar ya medidas precaucionistas en base a los informes científicos anteriormente citados el informe mundial del cáncer del 2014 de la IARF OMS alerta sobre la necesidad de reforzar la prevención actuando sobre los contaminantes ambientales para evitar la previsión de la duplicación de nuevos casos de cáncer en las próximas dos décadas diferentes sentencias del Tribunal Supremo ya reconocieron si no suponen inseguridad jurídica o facultad omnimoda la competencia municipal de protección sanitaria a la población para reducir niveles de exposición a los campos electromagnéticos estableciendo medidas adicionales de protección a las establecidas en el Real Decreto 1066 del 2001 fijando umbrales de exposiciones menores y espacios protegidos en el planamiento urbanístico el proyecto de ley general de telecomunicaciones en trámite en el Senado somete directamente el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones del Ministerio de Industria Energía y Turismo en nombre de competencia exclusiva del Estado usurpando la competencia municipal para otorgar licencias perdiendo el estudio de evaluación ambiental y las competencias municipales y autonómicas en el campo de las telecomunicaciones medio ambiente ordenación urbana y territorial y salud pública con las siguientes consecuencias desprotección jurídica en materia de salud y consumo no aplica ni deja aplicar el principio de precaución reconocido en el artículo 3 de la ley 33 del 2011 general de la salud pública y deja en manos privadas e intereses comerciales las consideraciones relativas a la exposición forzosa y a las infracciones graves no atiende a las recomendaciones precaucionistas de la resolución 1815 de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa del 2011 ni a las convenciones internacionales como la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006 ni al convenio a AORUS de 1998 sobre acceso a la información participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales ante la posibilidad de la expropiación de bienes privados y públicos para la instalación de antenas de la telefonía móvil preveemos una gran conflictividad ante la cual los gobiernos municipales no tendremos ninguna posibilidad de intervención real al quedar delegados a un papel subsidiario realización de informes no vinculantes la autonomía municipal es una garantía institucional cuestionada por este proyecto de ley está reconocida en la constitución española de 1978 artículos 137 y 140 y en la carta europea de la autonomía local artículo 3.1 ratificada por el Estado español en 1988 dicha autonomía está reconocida en la ley 7 de 1985 del 2 de abril regulada en las bases del régimen local en la preservación de los intereses municipales en materia de A planeamiento gestión ejecución y disciplina urbanística protección y gestión del patrimonio histórico medio ambiente urbano protección contra la contaminación protección de la salud pública promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones por todas estas razones se eleva para su aprobación al pleno municipal los siguientes acuerdos primero el Ayuntamiento de Castellón muestra su rechazo al proyecto de ley general de telecomunicaciones por atentar contra la autonomía municipal y autonómica y eleva al gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que afecte las entidades locales y autonómicas deberá contar con la participación de las mismas comunicar igualmente al gobierno central la necesidad de que cualquier reforma de la ley de telecomunicaciones debe tener en cuenta la salud y la vida por encima de los beneficios económicos y no atender solo a los intereses de la industria tercero instar al gobierno central a que promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores afectados por la ley los gobiernos autonómicos y locales y especialmente a la sociedad civil asociaciones y colectivos implicados y a los científicos expertos independientes sus investigaciones y sus puntos de vista atendiendo a las recomendaciones de la resolución 1815 de la asamblea parlamentaria del consejo de Europa del mayo del 2011 sobre peligros potenciales de los campos electrohumanéticos y sus efectos sobre el medio ambiente así como los convenios internacionales relacionados convención internacional sobre los derechos de las personas de discapacidad del 2006 y el convenio a AURJUS de 1998 sobre el acceso a la información participación pública en la toma de decisiones y el acceso de la justicia en temas medioambientales y cuarto dar traslado de este acuerdo al gobierno de España al gobierno de la comunidad autónoma y a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y las Cortes Regionales y a la Junta del Gobierno de la FEM Nosotros vamos a apoyar esta moción teniendo en cuenta que pensamos que está un poco de forma extemporánea ya que está presentada en el pleno el día 16 en el pleno el día 16 y me imagino que como todos sabéis ya este anteproyecto de ley se valoró en la Comisión de Industria y fue aprobado mayoritariamente por los votos del PP, PSOE y Partido Nacionalista Nosotros al principio como partido estábamos en contra de la ley de telecomunicaciones puesto que atacaba una serie de cuestiones como las que comenta ahora mismo el portavoz de Izquierda Unida en la que pensábamos que las competencias municipales y competencias de las comunidades autónomas podían quedar un poco mermadas Nosotros como partido presentamos unas 60 alegaciones se hicieron unas 53 transaccionales y después de este acuerdo que se hicieron entre los partidos que formaban parte de la Comisión de Industria se presentó en el Senado el pasado día 23 de abril y salió aprobado por la mayoría de los votos que comento aquí con lo cual esta ley ahora mismo está directamente para pasar al Congreso y nosotros pensamos que se va a aprobar tal y como estaba pactado previamente Nosotros al principio como partido estábamos en contra de las disposiciones que marcaba esta ley puesto que con la creación de la Comisión Nacional de Comunicaciones el organismo nuevo que se ha creado como relación en contrapartida del anteproyecto este de ley no queríamos que desapareciera el Comité Nacional de Telecomunicaciones en el que sí verdaderamente se regulaba todas estas cuestiones de capacidad de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas de no perder la capacidad que tienen de poder legislar en materias tan importantes de medio ambiente o de usurpación de competencias municipales o autonómicas de todas maneras hacer un poco mención de que todos los campos electromagnéticos en la naturaleza los hubo siempre ha estado bastante se aumentó últimamente muchísimo con el tema de las comunicaciones y de la telefonía móvil lo que pasa que desde la ONU se han regulado todo este tipo de contaminantes que es de qué manera pueden afectar a la salud de las personas lo que pasa que consideramos que puede ser un campo importante a la hora de generar trabajo y sobre todo para no negar a los ciudadanos el acceso a las nuevas tecnologías que actualmente sin ellas nos veríamos todos un poco perdidos por eso vamos a apoyar esta moción más palabras bien votos a favor ocho izquierda unida tres PSOE uno no ha escrito votos en contra cinco cinco o seis seis PP abstenciones tres por aprobado por mayoría absoluta sí, Quiñones bien nosotros nos hemos opuesto porque en la cuestión de de las competencias creemos que bueno quiere decir que en determinadas circunstancias no es malo el que se unifique la legislación y no que cada uno cada autonomía cada ayuntamiento legisle sobre sobre circunstancias contrapuestas como pasó también por ejemplo con el tema impositivo que se empezaron los ayuntamientos a poner impuestos a esta a la telefonía móvil y después vino el tribunal y los vamos decayeron no se pudieron ejecutar entonces creemos que es bueno una cierta unificación estatal de la tanto lo que en lo que se trata de la instalación de telefonía móvil como en la en la situación fiscal también tenemos que decir que bueno el tema el riesgo cero en la vida no existe quiere decir desde que sales de casa hay un riesgo te puede caer una maceta quiere decir cogemos el coche y yendo a Oviedo pues ahora que hay autopista no hay riesgo pero antes pues había un cierto riesgo o no hay un riesgo o hay poco riesgo entonces el riesgo cero no existe en el mundo es decir tenemos que asumir desde que nacemos que tenemos un cierto riesgo el tema de las de las telecomunicaciones y de las frecuencias pues bueno hay informes de todo tipo pero no hay evidencias yo tengo aquí informes de la OMS del del potencial cancerígeno tan evidente como lo ve como lo ve Izquierda Unida de hecho se dice que en estudios a largo plazo en animales no existe esa evidencia y que en los estudios que hay desde que se implantó obviamente tampoco hay una evidencia en ese sentido ¿no? entonces lógicamente pues no estamos de acuerdo es una ley que promulgó el Partido Popular creo que es un avance y por otra parte en lo que se refiere a la salud decir que no es que se deje de controlar las repercusiones que pudiera tener sobre la salud sino que se forma una comisión una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar precisamente la confianza y la seguridad medioambiental y se refuerza además la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información o sea que en ese sentido no compartimos la idea de que con esta ley no se controla el medioambiente ni se controla la salud entonces por todos estos motivos hemos votado en contra Garrido desde Izquierda Unida como proponente votamos a favor desde Izquierda Unida como proponente lógicamente de la moción votamos a favor porque entendemos que aparte de todo lo que hemos explicado en la moción en relación al riesgo de salud es un paso más un paso más en quitar competencias en la legislación en los ayuntamientos es verdad que todo que hay riesgos pero a nadie se le ocurre cuando va por una topista y hay fallecimientos en por circulación infinidad de ellos pero no se legisla quitando las señales ni quitando los quitamiedos porque habría más todavía ni puede ser motivo de un ánimo de unificar criterios porque con esa regla de tres desaparecían todos los municipios de España y se legisla ya todo en Madrid porque así sería unificación para toda España ni autonomías ni ayuntamientos etcétera entendemos que es un paso más en eliminación de las competencias de los ayuntamientos y entendemos que está suficientemente demostrado en toda la comunidad científica y a todos los niveles que producen cáncer eso está ya creo que en día de hoy no lo duda nadie y mucho menos me extraña que una persona que ejerce la medicina lo dude ya en Estados Unidos ya hubo sentencias ya hubo juicios hubo condenas de infinidad de empresas condenadas precisamente por este tema por este tema si hay sentencias no aquí ya porque aquí vamos siempre muy a remolque sobre todo en temas medioambientales en Estados Unidos y en otros países eso ya está demostrado sí, sí en algunos aspectos vamos a remolque claro que sí claro que sí en libertad es mucho más allí tiene República y aquí tibetamos como monarquía pero bueno en lo que estaba comentando es decir a mí me extraña mucho que una persona como usted doctor en medicina que diga a estas alturas en 2014 que no está demostrado todavía que se produce cáncer eso me extraña muchísimo al margen de su concesión como partido que es lógico que usted aquí defienda los intereses de su partido pero no no deje caer aquí esa cuestión porque precisamente usted debía de ser más entendido en el tema y está y está muy demostrado eso ya ya lo votamos ¿no? sí de todas maneras señor Quiñones como sigan quitándonos competencias a los ayuntamientos esto es el centralismo y el totalitarismo otra vez porque vamos nos van a dejar no, no, no ni como Francia ni como narices en la China como violar el artículo de la constitución donde habla de la autonomía municipal aquí le quita la autonomía al ayuntamiento o sea que no me venga con pampelinas sigan quitándolo sigan quitando expediente 1009 barra 2014 Grupo Municipal Izquierda Unida moción por la defensa de la clarificación y mejora de las competencias municipales en el ámbito de los servicios sociales sí otra moción no tiene nada que ver con la anterior pero va en línea más o menos en defensa de la autonomía municipal la reciente aprobación de la ley 27 de 2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrechado estado de bienestar social en nuestro país en particular nos referimos al artículo primero base 8 que da una nueva redacción al artículo 25.2 e de la ley 7 de 1985 del 2 de abril reguladora de las bases de régimen local sobre competencias de los ayuntamientos y especialmente los servicios sociales tras esta nueva redacción tal artículo genera incertidumbre preocupación social cuando señala que la única competencia propia de los ayuntamientos en este ámbito será la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social a tenerlo de este redactado conviene señalar que no se menciona el sistema de servicios sociales como una competencia propia de las corporaciones locales la nueva ley ignora cómo se ha configurado este sistema en los últimos 30 años en España y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como el cuarto pilar fundamental de nuestro estado de bienestar en la actualidad los servicios sociales municipales deben ser una parte fundamental del estado social y de sus derechos definidos por nuestra carta magna junto con el sistema de pensiones sanidad y educación la constitución los enmarcó como una competencia autonómica por lo tanto no existe un marco estatal que los defina a diferencia de otros sistemas descentralizados de una forma o de otra pero siempre con una legislación básica estatal es decir es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad de la protección sin embargo los servicios sociales han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales a partir de la ley 27 2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local se disparan todas las alarmas denunciamos el intento de dibujar un estado asistencial basado en la beneficencia y no en derechos sociales un estado en que los derechos sociales de ciudadanía no quedan garantizados por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano y ciudadana la participación ciudadana en la creación gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece la fortaleza y la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina quedando las personas y familias en manos de unas administraciones diputaciones y comunidades autónomas que no conocen ni su realidad ni sus necesidades en las que no participan directamente y a las que como en el caso de las diputaciones ni tan siquiera han votado en la actual ley se observa una vez dejado sin contenido el artículo el antiguo artículo 28 que en el único punto donde se hace referencia a los servicios sociales de forma clara y directa es en el artículo 26 donde se estipula que la administración del estado y las comunidades autónomas podrán delegar en los municipios entre otras las siguientes competencias apartado c prestación de los servicios sociales las políticas sociales de atención primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan en cada momento cada una de las comunidades autónomas que configuran el estado esta medida supone además una recentralización de la atención social a la ciudadanía la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos a la misma no estamos ante una cuestión meramente terminológica el cambio en la definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión transitar de la prestación de servicios sociales y promoción y reexerción social ley 785 de base de régimen local artículo 25.2 a la evaluación e información de situaciones de necesidad social y a la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social esa sería la nueva redacción esto implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas nada positivo parece surgir de este cambio los municipios han demostrado con creces en los últimos 30 años su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia eficacia y eficiencia al mismo tiempo que por su proximidad a los y las ciudadanos y ciudadanas y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables contribuye a garantizar los derechos sociales en nuestro país es justo reconocer que contamos con la experiencia suficiente y con un personal técnico formado competente y eficaz para mantener el sistema municipal de servicios sociales no tiene sentido ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social el desmantelamiento del sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria no es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos el gobierno está instruyendo el sistema de servicios sociales en su red básica a pesar de que este sistema es más eficiente en el ámbito local que en el autonómico no hay detrás de ello ni un razonamiento económico científico serio ni un análisis por mero permanentizado de los impactos reales en la población las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios que nadie se equivoque estos servicios no se privatizan simplemente desaparecen esto no es la sanidad atender a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas no es negocio eso sí se abrirán de par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y la beneficencia más rancia cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta ni preventiva ni paliativa más allá de la respuesta policial en consonancia con las propuestas formuladas por los actores y agentes sociales significativos ante la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local representantes del grupo municipal de izquierda unida proponemos a la sociedad y a los poderes públicos en particular lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los servicios sociales municipales completo a los ayuntamientos por sí solos o agrupados a través de un nuevo sistema de financiación municipal adecuado y suficiente en nivel de atención primaria que debería de integrar como mínimo la siguiente cartera de prestaciones información valoración orientación asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia ayudas económicas de emergencia social intervención y mediación familiar prevención intervención e integración dirigida a personas familias grupos y colectivos en riesgo o situación de exclusión social acompañamiento de los itinerarios de inclusión social adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo atención primaria a mujeres víctimas de violencia de género atención primaria a la tercera edad y a personas con discapacidad gestión de la autonomía personal y atención a la dependencia alojamiento de urgencia servicios de protección y dinamización comunitaria y voluntariado social por todo ello el grupo municipal de izquierda presenta la siguiente propuesta de acuerdo primero reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en defensa de la protección social la igualdad de oportunidades la democracia y la calidad de vida políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos descentralizados y de proximidad para la ciudadanía dos solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno de la ley 27 de 2013 el 27 de diciembre para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y afrontar una reforma de la administración local que garantice una financiación municipal adecuada y suficiente y la autonomía municipal para desde la cercanía prestar servicios públicos básicos a los ciudadanos 3. solicitar la elaboración de una ley marco de servicios sociales que integre una cartera de servicios básicos de atención social para todo el conjunto del Estado 4. manifestar y transmitir al resto de los ayuntamientos del Estado nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los derechos sociales de la ciudadanía por mantener las políticas de desarrollo socioeconómico sostenible en el territorio y por mejorar la cohesión social dar traslado de este acuerdo al gobierno de España al gobierno de la comunidad autónoma a los grupos políticos del Congreso de los Diputados de las Cortes Regionales a la Junta del Gobierno de la FEM así como a los colectivos profesionales que representen a los y los trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales colegios profesionales asociaciones de defensa de los servicios sociales etcétera ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida tres PSOE no ha escrito votos en contra seis Partido Popular abstenciones tres foro Se ha aprobado por mayoría de salud ¿Explicación del voto? Sí Bueno nosotros nos hemos opuesto porque no compartimos las afirmaciones que se hacen la gran mayoría que se hacen ahí el artículo 10 del Estatuto de Autonomía contempla del Principado de Asturias como competencia exclusiva en el apartado 24 la asistencia y bienestar social el desarrollo comunitario y las actuaciones de reinserción social luego ese Estatuto de Autonomía que es del año 81 pues va en la dirección de asumir las competencias exclusivas lo que hace la nueva ley es radicar lo que tanto tiempo cuando hasta que gobernó el PP se pedía que era que las competencias estuvieran radicadas en una administración pues es lo que hace esta ley ley de reforma de la administración local que radica las competencias en una en una en una administración pero eso no quiere decir aparte de la competencia que 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 ha contemplado la ley específicamente que después la administración implicada en este caso el Principado de Asturias no pueda realizar convenios con los ayuntamientos en ese sentido pero sí no como antes conveniar pero después no financiar con lo cual los ayuntamientos quedaban con la gestión de los servicios y después sin financiación en este caso tienen que estar taxativamente financiados luego no hay ningún problema porque se convenien porque se convenien estos servicios u otros servicios pero siempre con la financiación adecuada por otra parte ya a nivel formal no entendemos como Izquierda Unida insiste en pleno tras pleno traernos cuestiones parcelares de esta ley de reforma de la administración local si ya han presentado un recurso inconstitucional ya se votó aquí para presentar un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias en colaboración con el resto de los municipios de España que lo aprueben pues estemos a lo que diga el Tribunal Constitucional si el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional determinados aspectos de la ley pues habrá que reformarlo y habrá que estar a lo que diga a lo que diga el Tribunal Constitucional si no es así y mientras no lo diga la ley es plenamente vigente y consideramos que es una ley aprobada por mayoría en las Cortes en las Cortes Generales y tiene toda la vigencia ya digo y por otra parte no consideramos que las cuestiones que se plantean desde nuestra óptica lógicamente sean reales bueno yo solo aclararle una cosa llevamos esperando por la sentencia sobre la ley del aborto del Constitucional ¿cuántos años? ¿siete? ¿seis? ¿ocho? y aún no ha salido este recurso puede tardar seis siete ocho años olímpicamente porque la justicia en España funciona así es increíble y dice mucho de una sociedad y de un gobierno que en la peor crisis que se está viviendo cuando más desigualdades hay en la sociedad cuando más hambre más paro más pobreza infantil porque no creo que Caritas sea de extrema izquierda para dar el informe que dio ni OSFAN ni nadie cuando el Estado tiene que cubrir mejor las necesidades y atender a una población se haga lo que se está haciendo con los servicios sociales y con la atención a las personas sin embargo curiosamente siempre hay dinero para rescatar bancos autovías etcétera etcétera todo menos rescate de personas y me da igual que se ría que se deje de reír lo voy a seguir diciendo esta sociedad tiene más desigualdades de las que tuvo nunca y ustedes siguen metiendo el hacha sobre la ciudadanía ahora era cuando más cobertura social tenían que tener las personas y el sistema ser más fuerte hay más de dos millones de familias que no tienen ningún ingreso con todos sus miembros en paro desahucios los que quiera y más etcétera 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 ya está bien hombre justifíquenlo diciendo que ustedes trabajan para quien trabajan y defienden los intereses que defienden señora alcaldesa por cuestión de orden no, cuestión de orden lo digo yo cuestión de orden cuando usted sea alcalde por cuestión de orden la campaña electoral haga la fuera del pleno por cuestión de orden estamos hablando de servicios sociales no estoy hablando de Europa estoy hablando del gobierno del señor Rajoy de lo que está haciendo y de las leyes que está haciendo no se confunda la campaña haga usted fuera justificando lo injustificable yo estoy hablando de la moción y de los servicios sociales no se confunda y cuestión de orden cuando sea alcalde pasamos al siguiente punto resolución es dar cuenta ¿alguien quiere alguna resolución? sí, la número 9 si me la paso la 9 la resolución 9 ya, pero es un listado de facturas dime sí, es un listado sí, a ver es un listado de facturas de un procurador que ascienda a un total de 5.990 euros bueno, y simplemente para reiterar aquí nuestra petición que ya hicimos en reiteradas comisiones tanto en Hacienda como directamente a usted sí, pero se nos informó de que se iba a hacer nos iba a hacer una rebaja ya la hizo ya se habló con él y ya ha rebajado precio y ahora ya es más barato lo que pasa yo no sé de dónde son estas facturas de qué meses pero la rebaja es en cada factura que iba a hacer un descuento eso fue lo que se nos explicó bueno, nosotros solicitamos que se hicieran negociados sin publicidad como se hace con el con el abogado consistorial que se pidieran ofertas a tres procuradores y seguramente iba a salir mucho más económico para el ayuntamiento ya que además tenemos esa facultad sí, pero también tenemos la facultad de ustedes los abogados suelen trabajar con unos procuradores que trabajan más a gusto o no lo que nosotros hemos negociado es que no sea el precio que cobre por un caso sino que al ser el procurador que suele llevar todos los temas pues haga un precio distinto al que haría bueno, nosotros dejamos nuestra petición de todas formas bueno, pero ya está rebajado usted pero se sabe cuánto nos van a descontar porque sí, sí luego te lo digo porque no lo recuerdo ahora pero luego te lo digo bueno, gracias nada ¿más? bien, control de órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿nadie? bueno pues levantamos la sesión y si alguien del público como es pleno ordinario quiere decir algo bien, gracias gracias